Muy pocas veces ponemos el conocimiento en el aprendizaje de cómo vivir mejor, de cómo crecer, y eso se puede aprender, porque todo es un lenguaje, y al lenguaje de la buena suerte se puede aprender a hablar. Hola, hola, soy Ángel Alegre, el creador de Vivir al Máximo, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Una Vida a tu Medida, un podcast para aquellas personas que sienten que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y que han decidido crear su propio camino en vez de conformarse con una vida gris que no les llena. En este podcast encontrarás ideas, herramientas y sobre todo la motivación necesaria para construir una vida más libre, más congruente y, en definitiva, más feliz. En el episodio de hoy tengo como invitado a Alex Rovira. Alex es empresario, conferenciante internacional y formador, y ha publicado 18 libros de los que ha vendido ya más de 10 millones de copias en todo el mundo. Entre ellos, el conocidísimo bestseller La Buena Suerte. Además, Alex es un apasionado de la psicología y del desarrollo personal, y posiblemente sea una de las personas que más tiempo ha dedicado a reflexionar sobre qué significa realmente llevar una buena vida. En esta entrevista, Alex y yo cubrimos toda su trayectoria, desde sus inicios como estudiante de ciencias empresariales hasta hoy, que es un autor y speaker de reconocido prestigio, y hablamos de temas tan interesantes como ¿Qué fue lo que hizo Alex para perder el miedo a hablar en público cuando empezó a trabajar como profesor? ¿Cómo se le ocurrió a Alex la idea de publicar el libro La Buena Suerte y cómo fue capaz de escribirlo en tan solo 8 horas? ¿Por qué Alex distingue entre dos tipos de suerte y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Qué papel cree Alex que juega la suerte a la hora de crear una vida a tu medida? ¿O cuáles son los valores, actitudes y hábitos más importantes que debes desarrollar, según Alex, para crear tu propia buena suerte? Esta es una de las entrevistas más filosóficas y profundas que he grabado nunca, porque Alex es alguien que ha leído mucho, que ha pensado mucho y que ha dedicado mucho tiempo a conocerse y hacerse preguntas difíciles, así que creo que te va a encantar. Pero bueno, como digo siempre, prefiero adelantarte nada más y que lo descubras tú mismo, así que sin más dilación, te dejo ya con el gran Alex Rovira. ¡Bienvenido al podcast, Alex! Un placer, Ángel, y muchísimas gracias por tu invitación. Alex, a pesar de que tú eres un autor súper conocido, tanto en España como en Latinoamérica e incluso en otros países como Japón, debo confesarte, y me da un poquito de vergüenza, que hasta hace unos meses yo no sabía nada de ti, no tenía ni idea de tu existencia. La primera persona que me ha hablado de ti fue mi amigo Javi Pastor, creo que fue en mayo de 2020, y recuerdo que me dijo que había empezado a trabajar con un tal Alex Rovira, que era un autor súper famoso, que había vendido millones de copias de sus libros en todo el mundo, y me comentó que debería pensar en hacerte una entrevista para el podcast, porque en su opinión eres una persona muy especial, y también un ejemplo de alguien que ha creado una vida a su medida. Y nada, como yo confío mucho en el criterio de Javi, pues cuando me contó esto yo me puse a investigar un poquito más sobre ti, quién era este tal Alex Rovira, y me gustó mucho lo que vi, así que le dije a Javi que sí, que adelante, que me encantaría entrevistarte, que hablase contigo y a ver qué se podía hacer. Y nada, él te lo comentó, tú lo dijiste que ok, y tres meses después aquí estamos a punto de grabar esa entrevista. Y debo decirte que en todo este tiempo sí que he tenido ya la oportunidad de conocerte un poquito mejor, y de leerme incluso varios de tus libros con calma, y la verdad es que me han encantado, porque al final lo que me he dado cuenta es de que hablas de los mismos temas profundos, filosóficos y trascendentales que me interesan a mí, y además pues parece que en muchos casos hemos llegado a conclusiones parecidas, o incluso a veces las mismas conclusiones. Así que Alex, muy contento de tenerte aquí y de poder compartir un ratito de charla y ver qué sale de esta conversación. Yo también Ángel, y no te preocupes, también hay un tema generacional, es decir, yo hace, cuando hubo el gran éxito de La Buena Suerte, hace 17 años que salió el libro, entonces sí que quizás fui muy conocido en una generación determinada, pero es cierto que entre las personas más jóvenes de tu edad, yo tengo 51 años, pues ahora voy entrando, afortunadamente, pero sí, o sea que es normal, es normal que a veces conozcamos a unos y no conozcamos a otros. Sí, porque por ejemplo a mi madre le pregunté, le dije, ¿tú conoces a Alex Rovira? Y me dice, sí, sí, este es el de La Suerte, ¿no? Hace poco vi una entrevista con él, mi madre perfectamente te conocía. Así que sí, debe ser eso. Genial, pues vamos a arrancar y quiero empezar esta conversación preguntándote por los grandes maestros que has tenido en tu vida, es decir, por esas personas que te han enseñado, que te han inspirado y que han contribuido de alguna manera a que seas la persona que eres ahora mismo. Y te he oído decir en alguna entrevista que en tu caso esos maestros han sido tu abuela materna Carmen, tu padre y tu madre, pero que también consideras maestros a muchas personas humildes y sin estudios que se han cruzado en tu vida por un motivo u otro, como por ejemplo un campesino que se llamaba Josep, con el que pasaste mucho tiempo cuando eras pequeño. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre este señor, quién es, por qué le consideras uno de tus grandes maestros y qué fue eso tan importante que te enseñó? Pues sí, por supuesto. Mira, a mí me conmueve la sabiduría de la gente sencilla, incluso de las personas, ¿sabes? Se confunde a veces la educación con la formación. Hay personas que han tenido el privilegio de acceso a buena formación, pero que no son educadas. Por ejemplo, Donald Trump. Y hay personas que son extraordinariamente bien educadas, pero que no han tenido el privilegio del acceso a la formación. Y Josep era una de estas personas. Era un hombre tremendamente sencillo. No sabía leer ni escribir, pero él amaba profundamente la naturaleza. Pero profundamente. Era un hombre que, de repente, yo le iba a ver cada día con la bicicleta. Él estaba en una casa de campo, no muy lejos de mi casa. Y mientras él iba trabajando, yo le acompañaba, le escuchaba y le ayudaba. Y él, de repente, se podía detener y decía, esta tarde va a llover. Y le decías, ¿por qué? Y te decía, mira, las alondras están empezando a bajar a la altura del vuelo. Viene un viento de levante. No lo notas, el viento. Y decía, yo no noto nada. Entonces, él, pues a lo mejor, tomaba uno de esos semillas que vuelan al viento, las tiraba al aire y te mostraba el trazo. Pero no era solo la sensibilidad que tenía en relación a la naturaleza, sino las reflexiones que hacía sobre la vida. Porque la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia. Hay gente muy inteligente a la cual tú no le preguntarías en un momento de zozobra emocional o de cambio existencial. No le preguntarías nada. Porque, aunque son muy inteligentes, te pueden hacer un cálculo de ingeniería, no te darían una respuesta que te llegara al corazón y que movilizara una acción coherente. En cambio, Josep tenía sabiduría. Y esa sabiduría nacía simple y llanamente de dos elementos. De observar los principios de la naturaleza y de reflexionar. Era un hombre poco hablador, pero, en consecuencia, muy meditativo. Y de esa reflexión, evidentemente, él vivió la guerra civil, perdió amigos en la guerra civil, en los dos bandos. No era una persona rencorosa, pero era una persona, insisto, profundamente sabia. Entonces, la sencillez lúcida es un síntoma clarísimo de sabiduría. La sabiduría no es complicada, no es barroca, no. La persona sabia no necesita ser erudita, no necesita haber leído muchos libros. Puede llegar a conclusiones mayéuticas, profundas. ¿Por qué? Porque toma diferentes conceptos, ¿no? La transformación, el duelo, las diferentes emociones, los diferentes valores, y sobre ellos va observando, en su propio ser, en los demás. Y entonces, la verdad se revela por sí misma. Y son esas mujeres y hombres los que, de alguna manera, elevan el nivel de consciencia de la humanidad. Y a lo mejor no son conocidos y a lo mejor pasan inadvertidos, pero su presencia deja una huella profunda en el alma de las personas que los conocen. Y Giuseppe era una de esas personas. ¿Y qué fue lo que te enseñó a ti? ¿Por qué te marcó tanto? Mira, si tú miras el libro de la buena suerte, que es el libro de los que he publicado el que ha tenido más impacto, es un libro que ha sido traducido a más de 50 y pico idiomas a fecha de hoy y ha vendido millones de unidades en todo el mundo, habla de los principios de la naturaleza, fundamentalmente, pero traducidos a un lenguaje que sea comprensible para todo el mundo. Hay cosas... ¿Sabes? El problema, Ángel, es que obviamos las cosas que son obvias. Y al perdernos, entonces nos extraviamos. Pero, en realidad, saber vivir es tremendamente simple. Lo que pasa es que lo complicamos muchísimo. Muchísimo. Hay que sembrar para cosechar. Es evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas obtener algo si no siembras? ¿Cómo esperas obtener algo diferente si no siembras nada diferente? Es evidente que cuando siembras, por ejemplo, tienes que tener en cuenta la naturaleza de esa semilla y el tipo de suelo, arenoso, calcario, del tipo que sea, si necesita más o menos riego, más humedad o menos, más sombra o menos sombra. En definitiva, toda iniciativa que pones en marcha en la vida necesita que tú crees unas circunstancias óptimas para su enraizamiento, su prosperidad y su fructificación. Y esa es la observación de los principios de la naturaleza. Igual que tú no dejarás que una plaga invada tus frutales para perder la cosecha. ¿Y una plaga qué puede ser? Una plaga puede ser un mal hábito, puede ser una mala influencia, puede ser una mala compañía, puede ser un vicio, es decir, la pereza, la envidia, y todo está en el libro de la naturaleza, absolutamente todo. Pero, como no la sabemos leer, nuestra mente se complica buscando precisamente lo fácil. En la vida, para cosechar, tienes que sembrar, trabajar, estar pendiente y asumir que puede haber una tormenta y asumir que puede haber un vendaval y asumir que te pueden venir de noche y robar la cosecha. Pero si eres consciente de todo ello, la probabilidad de realización aumentará radicalmente. La probabilidad de cambio, de éxito, de un cambio, de una transformación existencial aumentará radicalmente. La vida es un lenguaje y se puede aprender ese lenguaje. Se puede aprender profundamente los sublenguajes que tienen que ver con la vida. ¿Cuáles son los sublenguajes que tienen que ver con la vida? El sentido. La vida puede tener sentido, pero el sentido ¿de qué depende? Del amor. ¿Pero qué es el amor? Fundamentalmente, tres acciones. Comprender, cuidar e inspirar. ¿Y cómo se ejercita eso? Etcétera, 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 etcétera. Y ahí, en esa observación, vas generando una cadena de ideas y de conceptos que una vez los tienes integrados, es mucho más fácil vivir. ¿Por qué? Porque asumes una serie de cosas que muchas veces no asumimos. Como por ejemplo, que cada instante es un regalo. Como por ejemplo, que merece la pena vivir despiertos. Como por ejemplo, que todo morirá, todo morirá. Y que hay que aceptar la finitud de todo. Como por ejemplo, que cuando perdemos algo tenemos que pasar un duelo y pasar por ese duelo para llegar a una revelación en la consciencia. Y todo eso nos lo dice la naturaleza. Pero para acceder a ese tesoro infinito, hay que tener quietud, hay que tener humildad. Humildad viene de humus, que es lo que los árboles desprenden de sí mismos para nutrir a la tierra, que luego les permitirá volver a crecer. Su propia desnudez es el abono que les hace crecer y que retiene la humedad de la escasa agua de la lluvia del verano y que les protege las raíces de las heladas en invierno. Está todo en el libro de la naturaleza. Y por analogía se revela la verdad. Pero cuando digo la naturaleza no me refiero solo a la observación del campo, de los bosques, del mar. Me refiero a la observación de tu propia naturaleza. De que hagas de buzo de ti mismo o de ti misma, de minero de ti mismo o de ti misma. Porque no puede haber revelación si no hay observación y no puede haber transformación si no hay humildad porque la vanidad ciega y la humildad desvela. Y es ahí donde surge la sabiduría. Que en el fondo, en el fondo, los principios que nos ayudan a transformar la existencia, a conquistar pellizcos de alegría, pellizcos de felicidad, momentos de realización, una prosperidad amable, no invasiva, sino que te permita vivir bien a ti y a los tuyos y compartir el regalo con los demás, en el fondo es tremendamente simple, pero lo complicamos mucho porque no se nos enseña a vivir. Y mientras vives, tienes que seguir aprendiendo a vivir. Pero no se nos enseña la asignatura de aprender a vivir. Me ha encantado esta reflexión y estoy de acuerdo contigo, en cómo una persona, un campesino, que al final conoce cómo funciona la naturaleza y de ahí se pueden extraer unas lecciones brutales sobre la vida, incluso más reales que las de muchos libros. Y vamos a tener tiempo de sobra para hablar de muchas de las cosas que has comentado, como el crear esas circunstancias que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora quiero que vayamos a tu infancia para contar un poco tu historia y cómo has pasado desde cuando estabas con Josep hasta ahora y sé que tú de pequeño y seguramente por eso te llevabas también con Josep y te encantaba escucharle cómo te hablaba de las cosechas y de cómo funcionaba todo, tú siempre has sido una persona muy curiosa. Ya de pequeño te gustaba mucho leer, te gustaba mucho aprender y sobre todo te gustaba mucho averiguar qué es lo que había detrás de las cosas. Y me gustaría preguntarte que ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese amor por la lectura, por el aprendizaje? ¿De dónde viene esa curiosidad innata? Viene de una primera pregunta fundamental que surgió cuando yo apenas tenía dos años. Yo tengo un recuerdo muy vivido de toda mi vida, incluso siendo muy, muy pequeño, que yo recuerdo que cuando ya tenía cinco, seis años, incluso con cuatro, yo le decía a mi madre y a mi padre cosas y me decían pero tú se lo has contado esto y uno le decía al otro yo no le he dicho nada pero ¿cómo lo sabe? Yo creo que despreciamos la inteligencia de muchos niños, de todos los niños en general. Yo cuando tenía dos años me empecé a ver en el espejo y no me reconocía en el sentido de que me sentía, tenía una sensación de extrañeza profunda y entonces yo le iba a mi padre y le decía papá ¿quién soy? Y él me decía tú eres Alex y yo le decía eso es un nombre yo podría ser Ángel, David, Miguel, Juan, eso es una etiqueta, eso no soy yo, ¿quién soy papá? Y él me tomaba en brazos y me ponía frente al espejo y me decía tú es eso que ves y yo le decía yo veo un cuerpo, veo unos ojos, unas manos, una piel pero eso no es el lugar en el que nace la pregunta ¿quién soy yo? Y mi padre se quedaba parado y me decía hijo no sé qué decirte y yo me ponía a llorar porque me sentía en un exilio es decir en aquel momento para mí era obvio que yo no soy el cuerpo, que no somos el cuerpo sino que había una dimensión espiritual profunda, inmensa, infinita, que a partir del momento en el que el niño empieza a creer en las atribuciones tú eres Alex, tú te pareces a papá, serás como tu hermano, serás tal, va limitando el universo infinito de la definición del ser que es cada persona. En realidad cada uno de nosotros somos todo pero nos acabamos identificando con el cuerpo y ahí se lía el problema porque en la identificación con el cuerpo surge la angustia angustia viene de angosto y entonces ahí surge el mecanismo del deseo del deseo sin fin porque en esa cristalización que se llama ego se produce una paradoja y es que el ego en el fondo se pasa la vida buscando cómo deshacerse a sí mismo porque en realidad quiere volver al paraíso a ese lugar donde no había ninguna limitación y donde somos conciencia pura. A partir de ahí mi padre muy precozmente empezó y yo por eso lo amo profundamente en paz descanse mi padre murió hace dos años fue un proceso muy lento y muy penoso dos cánceres y una infección hospitalaria pero me pude despedir de él pude conversar mucho con él y bueno luego si quieres hablaremos de eso pero mi padre a partir de entonces empezó a él era una persona también con una enorme espiritualidad no dogmática era una persona muy abierta de mente él incluso se hacía importar libros de Argentina en la dictadura franquista libros que no tenían nada de obsceno ni de nada era simplemente filosofía oriental occidental pero que estaban prohibidos aquí y me acuerdo que venía un señor a casa con una maleta y abría y habían libros y para mí eso era era extraordinario para mí un libro es un tesoro para mí el valor de un libro es infinitamente mayor que su precio en muchas ocasiones y entonces empecé a leer muy precozmente y y a tener una enorme curiosidad yo era un niño más bien introvertido que no tímido porque se confunde la introversión con la timidez muy reflexivo me gustaba mucho podía pasarme horas jugando solo podía pasarme horas sentado en el suelo del del prado y observando las hormigas como iban y venían y siempre hubo esa curiosidad pero a mi modo de ver corresponde a la pregunta fundamental ¿quién soy yo? y de ahí se despliega todo lo demás hasta aquí de todas esas cosas que te interesaban que eran muchas te gustaba especialmente la psicología ¿por qué? ¿qué fue lo que te llevó a descubrir la psicología y a interesarte tanto por ella? el interés es por la psicología que obviamente cuando uno es pequeño no sabe que existe ese nombre ni esa ciencia yo te diría que se despierta por la perplejidad a la hora de observar como otros niños maltrataban a otros niños por placer nunca entendí la voluntad de hacer daño de un ser humano a otro me generaba un profundo estupor una profunda indignación una profunda rabia como el grandullón se metía con el muchacho que en aquel momento a lo mejor con el tiempo resultaba que era más alto y más fuerte que el grandullón que le abusaba o que le intentaba hacer buying cuando estaba en la clase pero nunca entendí la condición de la maldad humana me generaba en primer lugar estupor y luego indignación de tal modo que yo en el colegio pues era el compañero de los excluidos era el amigo de los excluidos con los cuales me sentía mucho más afín aunque veo por otro lado debo decir que no me sentía excluido porque tenía en general buenas relaciones con todos mis compañeros también debo decir que quizás no se metían conmigo porque mi constitución física yo era de los más altos muchas veces el más alto y con una estructura fuerte tenía mucha fuerza física que no ejercía pero la tenía de modo que el interés por el comportamiento humano paradójicamente se produce a partir de la observación de la voluntad de hacer daño de otros y a partir de ahí empiezo a investigar y luego por supuesto ya en la escuela cuando se introducen asignaturas como la filosofía pues me encanta en general todo el conocimiento me ha fascinado siempre pero es verdad que comprender la vastedad de la naturaleza humana y los mecanismos de funcionamiento de nuestros pensamientos emociones acciones hábitos construcción del carácter y sobre todo cómo eso puede influenciar en el cambio de nuestro destino o si el destino está escrito o no todo eso siempre ha sido algo que ha estado pivotando y que al final se manifiesta inevitablemente pues en la buena suerte en la brújula interior en los diferentes libros casi 20 que he escrito hasta la fecha pero todo nace de ¿por qué esta persona quiere hacer daño a esta otra persona? ¿qué obtiene con eso? El entender por qué la gente se comporta como se comporta y como nosotros nos comportamos como nos comportamos a mí la verdad es que también me parece fascinante y yo también era de los pocos que en el instituto me encantaba la asignatura de filosofía también era un poco un poco bicho raro en ese sentido porque todo el mundo lo odiaba y a mí me encantaba desde la lógica ya somos dos hasta las enseñanzas de los filósofos Alex cuando tú terminas el instituto y llega la hora de ir a la universidad el decidir qué carrera estudiar te costó mucho ¿no? porque al final había miles de opciones bueno miles no pero un montón de opciones que te gustaban ¿no? te gustaba filosofía te encantaba psicología pero también te gustaban cosas como la biología la medicina veterinario incluso la astrofísica sin embargo a pesar de tener todos esos intereses finalmente acabas decantándote por estudiar ciencias empresariales que es algo totalmente distinto y en general una carrera mucho menos vocacional ¿qué pasó? ¿por qué elegiste esa carrera en concreto? en aquel momento mi padre tenía un pequeño taller de artes gráficas mi padre había había trabajado mucho toda la vida para tirar la familia adelante yo te quiero agradecer muchísimo Ángel que te documentes también para las entrevistas porque es una maravilla cuando hay este rigor porque alguna vez me han entrevistado y me han dicho bueno pero tú eres hijo de un rico empresario y no, no es así en absoluto o sea no sé de dónde sacaron eso no, mi padre era un artesano y un hombre muy creativo mi padre dibujaba muy bien era un hombre hecho a sí mismo muy lector pero con unas habilidades tremendas desarrolló varias patentes incluso la primera patente en España de imagen tridimensional la hizo él y llegó a eso por sus propios medios y entonces él tenía un pequeño taller de artes gráficas como lo que vendría a ser ahora una pequeña agencia de publicidad es decir con cuatro o cinco personas y con una imprenta y como yo estaba muy unido a él teníamos te voy a decir que yo me sentía muy solo en muchos sentidos porque los temas de interés e inquietudes que tenía pues normalmente con las personas de mi generación no encontraba un diálogo evidentemente yo tenía y tengo grandes amigos pero con mi padre podía hablar podía hablar de muchas cosas de espiritualidad de psicología de metafísica de biología mi padre los domingos iba a comprar la revista Scientific American y me la hacía bueno me la hacía no me permitía leerla el National Geographic revistas que ahora forman parte del acceso del gran público pero en aquel momento no creas no eran publicaciones tan tan a la mano de todos y entonces él me dijo Alex a mí me gustaría que tú trabajaras conmigo porque es que había una relación por supuesto paterno filial y yo le tenía un enorme respeto a mi padre pero también había una gran relación de amistad y me metí a estudiar empresariales por esa razón por lealtad por lealtad a mi padre pero como la cabra tira al monte mientras estudiaba la carrera leía muchos libros de todo lo demás y luego cuando acabe la carrera empecé a profundizar a través de talleres y seminarios sobre todo en el ámbito de la psicología y siempre buscando lo que consideraba que eran grandes maestras y grandes maestros es decir siempre invertí mucho en formación durante muchísimos años buscando beber de las fuentes más rigurosas y más humanas posible por lo tanto yo no soy psicólogo pero me he formado en psicología me he trabajado mucho he hecho 14 años de psicoanálisis hice una formación completa en análisis transaccional neurolingüística me he trabajado mucho en constelaciones familiares etcétera etcétera ahora no para no aburrir porque la cabra tira al monte no te preocupes que te quiero preguntar después por todas esas formaciones y que has aprendido ahí porque me parece muy interesante pero ahora quiero continuar con tus estudios y bueno nos has contado que decidiste estudiar ciencias empresariales para luego poder ayudar a tu padre con su taller y decides estudiar la carrera en ESADE que para quien no le suenen estas siglas es una escuela privada que está en Barcelona y que es muy exigente pero sobre todo muy cara y quería preguntarte por qué elegiste esa escuela en concreto en vez de elegir una pública sobre todo teniendo en cuenta que como nos has contado tus padres no eran unos ricos empresarios de Barcelona sino una familia humilde y entiendo que seguramente no te lo podían pagar o que si te lo podían pagar pues iba a ser un gran esfuerzo para ellos no, no lo pagué yo lo pagué yo pedí un préstamo eso sí mi padre me avaló pero yo mientras estudiaba daba clases particulares paseaba a perros vendía ordenadores hacía dejar dinero y yo me pagué la carrera en aquel momento la carrera eran te estoy hablando de hace 30 años eran 3.000 euros al año el primer año y creo que 4.000 el último durante 5 años 3.000 3.200 400 subían 200 euros al año pero estaríamos hablando ahora de una cifra muy muy importante no sé si ahora al cambio serían 20.000 euros al año y esa carrera me la pagué yo mientras la estudié y cuando acabé todavía tardé 7 años en liquidar el préstamo elegí esa carrera porque en aquel momento tenía un enorme prestigio yo entiendo que lo sigue teniendo por supuesto pero hablo en aquel momento yo diría que todavía más porque había mucha menos competencia había una cultura de trabajo muy fuerte de esfuerzo muy fuerte de selectividad muy fuerte nos presentábamos 3.000 personas y podíamos entrar 240 y además hay que decir que yo hablo por la experiencia que viví en mi momento había un magnífico cuerpo de profesores muy bueno muy bueno muy exigente pero extraordinario y con una enorme calidad humana entonces era un planteamiento de bueno si hacemos algo hagámoslo bien será un esfuerzo tendré que pagarlo lo pagué yo insisto mi padre no soltó ni un céntimo y además yo lo hacía consciente porque también para mí era un desafío es decir por un lado vamos a ver si la formación que te dan aquí es como es y luego por otro lado la aproximación formativa que tenía en aquel momento Sadi que lo sigue teniendo era muy innovadora porque a diferencia de de las universidades que en aquel momento ahora han evolucionado mucho las cosas en algunos casos en otros no no se trataba de tragar y luego vomitar sino que trabajabas en grupo había planteamientos transversales multidisciplinares había metodologías muy innovadoras y eso me seducía muchísimo y no me arrepiento no me arrepiento fue fue un periodo de mi vida bonito conocí a gente maravillosa de hecho hace poco me he vuelto a encontrar con un gran amigo 25 años después con una enorme emoción y y este fue esta fue la cuestión esta fue la cuestión por la cual decidí entrar en en ESADE y estudiar ahí ¿y qué tal la carrera como tal? ¿el estudiar empresariales? ¿te gustó? ¿o en algún momento? sí efectivamente como tú bien dices Ángel no era mi vocación pero había cosas que me gustaron evidentemente eso que te decía antes yo la vocación la seguí nutriendo en mi casa ¿por tu cuenta? por mi cuenta era muy lector y por lo tanto yo pues iba sacando mis asignaturas y bien pero pero sobre todo yo seguía leyendo todo aquello que me interesaba y y y bueno fue un proceso interesante fue un proceso bonito conocí a buena gente pero yo por mi parte me fui nutriendo en 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 mi casa en mi terraza donde iba leyendo cada noche hasta las tantas de la madrugada dormía muy poco porque siempre hubo ese afán por comprender y ese afán por saber ¿no? y y bueno el balance que yo te haría de esa experiencia es en general globalmente muy positivo genial me alegro en tu último año de carrera Alex el decano de Sade te propone colaborar como asistente de algunos profesores y tú le dices que que sí ¿por qué crees que tuviste la buena suerte de que entre todos los alumnos justamente te ofreciesen esa oportunidad a ti? bueno porque en la asignatura había tres años troncales que que los teníamos que hacer todos y luego dos de especialización yo me especialice en marketing porque me interesaba mucho la conducta del consumidor de todo lo que vi me interesaba mucho los temas de conducta y de comportamiento como veníamos hablando y algunos profesores pues le hablaron al decano de que había un chaval que tenía ganas de trabajar que que le ponía que le ponía mucha ilusión y bueno y la verdad es que me invitó a su despacho tuvimos una conversación muy agradable con con Robert que era una bellísima persona bellísima persona y me puso en contacto con con el profesor Jordi Molina con con el profesor Guillermo Cisneros que fueron grandes amigos y grandes maestros excelentes profesores conocí a otros grandes como Lluís Martínez Ribes bellas personas con las que con las que tuve un un encuentro personal fantástico y comencé muy jovencito ahí a dar clases investigación de mercados comportamiento consumidor marketing luego fui derivando hacia temas más humanos hablando de temas como como self management perfiles y estructuras de personalidad diferentes disciplinas y esto se produjo yo creo por porque bueno porque porque al final hubo alguien que habló bien de uno y o más de uno que habló bien de uno y ahí se abren puertas no es que yo creo que la gente de Ángel confunde la notoriedad con la reputación y son dos cosas distintas no ahora vivimos en un mundo donde mucha gente quiere ser notoria pero la reputación tiene que ver con con la voluntad de aportar valor yo creo que que los valores crean valor y que cuando hay personas que como por ejemplo tú que que te trabajas tanto estas entrevistas eso marca una diferencia muy grande y eso es llamativo es decir a a mí cuando cuando alguien me pregunte oye ¿cuál es la mejor entrevista que te han hecho? pues probablemente o seguramente diré que la tuya pero ¿por qué? por hacerte la pelota a ti si tú no estás delante no en absoluto porque en el proceso de la reunión previa que tuvimos y cuando me comentaste algunos elementos de guión y me lo permitiste ver me quedé completamente alucinado entonces cuando tú ves que alguien quiere hacer bien las cosas que las hace con humildad que las hace con rigor que es persona cuando se combina la voluntad de talento y voluntad de talante entonces que no te digan que has tenido buena suerte ha habido un trabajo detrás delicioso cuidadoso que hace que surja una diferenciación relevante significativa y por lo tanto eres visible lo tengo comprobado en mis cursos por ejemplo que que el que se lo curra y le pone ganas destaca es que lo ves lo ves claramente pero es que es que es evidente es decir la excelencia es el cuidado del detalle la grandeza de un ser humano se manifiesta en el cuidado del detalle desde la delicadeza hasta el rigor desde la humildad hasta el entusiasmo nosotros yo personalmente ¿con quién quiero estar en la vida? ¿con alguien responsable amable humilde generoso o con alguien irresponsable desagradable arrogante pues con el primero sin duda los valores crean valor y claro y la cultura del pelotazo es una cultura de hambre de pan para hoy pero hambre para mañana pero hambre para todos quiero preguntarte por esas primeras clases que diste porque en aquella época cuando empezaste a colaborar como profesor asistente tú tenías 21 años y imagino que la mayoría de alumnos en la escuela serían más mayores que tú porque que está haciendo MBAs que ya tienen varios años de experiencia laboral y demás y claro también me imagino que tú en ese momento no tendrías mucha experiencia o quizás ninguna dando clases o hablando en público que sí que son cosas que ahora pues tienes muy trabajadas pero en aquel momento pues no lo habrías hecho nunca así que quería preguntarte que ¿por qué aceptaste a pesar de todo eso dijiste que sí a ese puesto y si no estabas un poco acojonado por decirlo así? Totalmente acojonado mira me acuerdo una vez Ángel la primera clase que di estaba tan acojonado que la boca se me secó tanto que ni con las dos botellas de agua que me llevé al cabo o sea las clases eran de tres horas era el máster a tiempo parcial y era de 7 a 10 de la noche y claro llego llego yo con 21 añitos a hablarle a personas que tenían entre 30 y 45 y yo tenía pavor pero oye valoría el toro y si te envisten pues te envisten pero me lo preparé muy bien me lo curré muy bien y lo salvé con mucha decencia gracias a Dios pero estaba tan cagao que tuve que pedir les dije al cabo de 40 minutos hagamos un pequeño receso que tengo que hacer una llamada era mentira y me fui al lavabo y si no me bebí dos litros de agua porque estaba deshidratado deshidratado de la impresión que me provocaba hablar a esas 70 personas que claro yo las veía que algunos es que me doblaban la edad pero bueno la vida es eso la vida es encarar el desafío encararlo con preparación se me dio una oportunidad magnífica profesor joven que puede dar su primera clase pues oye yo no quería defraudar a nadie ni quería defraudarme a mí mismo pero sobre todo no quería defraudar a esos alumnos y alumnas que habían pagado mucho dinero por esa hora de tiempo con lo cual uno tenía que estar a la altura eso sí a raíz de esa experiencia Ángel decidí hacer talleres de psicodrama porque no entendía de dónde salía ese miedo escénico y fue muy interesante porque hice mi taller de psicodrama con Fernando creo que se llamaba Fernando Domínguez era un argentino muy bueno un psicoanalista argentino buenísimo que hacía talleres de psicodrama y se reprodujo la escena de mi miedo en ese juego que es un psicodrama pero que te ayuda a conectar con las emociones que subyacen a esa ansiedad a ese miedo a perder a ese miedo al ridículo a ese miedo al fracaso natural que podemos tener cuando enfrentamos algo que creemos que nos supera y me di cuenta de algo maravilloso que me cambió completamente y es que yo no le estaba hablando a un juez no me estaba juzgando nadie en realidad yo podía dar compartir lo que lo que quería compartir en esa clase hablándole al amigo y eso lo cambió todo porque me acuerdo que al día siguiente cuando fui a dar la clase mi gesto interno mi actitud mi disposición era no voy a hablar a unos alumnos que que han pagado mucho dinero y que me pueden juzgar y que me pueden porque estos alumnos tenían fama de que cuando un profesor no le gustaba se levantaban cortaban la clase y lo sacaban del aula lo habían hecho en alguna ocasión era lógico estaban en su derecho pagaban mucho dinero pedían excelencia bueno pues el primer día la clase salió bien luego hice el taller de psicodrama que fue un fin de semana hubo esa experiencia que para mí fue muy de mucho insight de mucha revelación y cuando volví a entrar al día siguiente entré mucho más relajado con la misma voluntad de darlo todo de darlo todo pero desde la alegría desde la serenidad desde como quien como quien habla al amigo ¿no? al amigo de toda la vida ¿no? oye te voy a compartir algo que creo que es muy útil mira que chulo es esto y fue tremendo y fue tremendo y desde entonces muchas veces a mí me han dicho oye Alex ¿tú has hecho oratoria? ¿cursos de oratoria? no ¿tú has hecho cursos de valor en público? en la carrera había alguna asignatura que tenía alguna sesión pero no y me dicen pero entonces ¿cómo consigues a veces conectar con el público de esta manera? y le digo porque le hablo al amigo y cuando me dicen Alex dame un consejo para hablar en público por un lado prepárate muy bien por un lado ten un respeto reverencial reverencial sea a las 20.000 personas que tienes delante sea a la una persona que tienes delante da igual sea uno sean 100 sean mil sean 10.000 da igual respeto reverencial aportar valor a esa persona que que se ha pagado un euro salga con una experiencia de 100 euros de 1000 euros de 10.000 de 100.000 multiplica el valor pero sobre todo háblale al amigo háblale al amigo habla desde el corazón pon la inteligencia al servicio del amor esa es la frase pon la inteligencia al servicio del amor y ahí se opera algo mágico algo mágico que va más allá de las palabras que nace de una intención que mezcla respeto afecto donde cronos el tiempo se convierte en caeros donde el instante deja de tener solo una dimensión cuantitativa y se convierte en un momento sagrado claro es que nosotros podemos hacer sagrada la vida si damos lo mejor en cada instante y eso es posible sin agotarte es posible a partir de estas primeras experiencias dando clase como asistente arranca tu carrera como formador y del 91 del 1991 al 1994 colaboras con el departamento de dirección de marketing y de dirección de recursos humanos de SADE mientras cursas un MBA y luego del 94 al 2002 trabajas ya como profesor titular en el departamento de dirección de marketing que nos has contado antes que es la especialización que elegiste convirtiéndote en el profesor más joven de toda la escuela en aquella época trabajabas solo como profesor o también tenías otros proyectos profesionales y qué pasó con el tema de ayudar a tu padre con su negocio es algo que llegaste a hacerlo al final como te metiste en el tema de profesor pues no hubo tiempo y tu padre te dijo ok continúa con eso que es mejor yo las clases las daba yo iba a trabajar dando clases por la noche de 7 a 10 de la noche y los sábados cuando correspondía en aquel momento todavía no tenía hijos estaba con 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 Mónica con la madre de mis hijos mi primera mujer nosotros nos divorciamos tras 14 años de matrimonio pero mantenemos una somos un clan somos una tribu mantenemos una una relación muy bonita ella ha rehecho su vida con una bella persona con Carlos y yo he rehecho mi vida con Andrea pero somos un clan cierro paréntesis es decir yo en aquel momento no tenía hijos pero estaba casado con mi primera mujer y en aquel momento con esos dos profesores que te he hablado antes Jordi Molina y Guillermo Cisneros montamos una consultoría que nos fue muy bien donde hacíamos consultoría de gestión consultoría de marketing consultoría de innovación y investigación de mercados y en paralelo yo solo lo hacía durante el día y luego por la noche iba a dar las clases en los programas de máster a tiempo parcial y los fines de semana en programas de alta dirección por lo tanto lo fui combinando los dos primeros años tras acabar la carrera y mientras la estudié sí que colaboré con mi padre pero se produjo el hecho de que cuando yo acabo la carrera los años han ido pasando ya son cinco años más dos más ya son siete y mi padre ya contempla la prejubilación entonces sí que le ayudé estuve con él pero a tiempo parcial y y el mismo fue el que me dijo una cosa es cómo ves las cosas antes de comenzar los estudios otra es cuando acabas y fue el mismo el que me dijo Alex a ti te gustan otras cosas haz lo que te guste y por supuesto yo también se lo dije es decir yo le acompañaba a la hora de redefinir algunas cosas de reestructurar algunas cosas del negocio pero no había más leña que cortar no estábamos hablando de una gran organización de un gran proyecto era hacer pequeños ajustes que se hicieron que funcionaron pero luego yo ya empecé a volar por mi cuenta y él progresivamente fue dedicando menos horas hasta que se jubiló durante toda esa época mientras estabas estudiando y trabajando de profesor nos contabas antes que en ningún momento dejaste de lado tu pasión por la psicología que seguiste formándote por tu cuenta y antes nos contabas en algunas cosas que te habías formado y que estuviste aprendiendo durante esos años y me gustaría que nos lo comentases un poquito más en profundidad porque me parece interesante cuáles fueron esas disciplinas o esas vertientes de la psicología esas herramientas en las que te formaste y sobre todo para qué utilizabas esos conocimientos si los aplicabas de alguna manera no sé para ti mismo en tu trabajo o si simplemente era que tenías curiosidad de aprender y nada simplemente saberlo y ya está no, no había una aplicación muy potente Ángel yo me acuerdo que bueno lo primero que comencé a trabajar hice una terapia de análisis transaccional con una terapeuta que se llamaba Antonia García una bellísima persona de origen venezolano muy buena muy bien formada y muy buena terapeuta Antonia al cabo de y además la quise hacer simplemente por el hecho de cuestionar porque yo veía cosas de mí que quería cambiar que quería mejorar y necesitaba un espejo necesitaba un frontón necesitaba si uno se quiere observar a uno mismo puede hacerlo pero a menudo estar acompañado con alguien que es buena persona y buen profesional puede acelerar mucho el proceso de realización y de transformación personal esto fue el caso de Antonia yo con Antonia estuve trabajando estuve haciendo terapia dos años cuando digo es que utilizo muchas veces el oro de trabajar para referirme al autocuestionamiento a la autoindagación a la transformación y un día Antonia me dijo mira Alex hay un psicoanalista francés muy bueno muy bueno que se llama Jorge Escribano que está argentino pero que vive en Francia que va a dar unos cursos en Castelldefels que tiene una casa en Castelldefels donde hace cursos de una herramienta que se llama análisis transaccional y vale la pena que lo conozcas porque a ti te gusta mucho esto te vendrá muy bien también para tu actividad como profesor como consultor etcétera y dije pues sí entonces Mónica y yo mi mujer y yo fuimos a a los cursos y ahí surgió un amigo del alma George Escribano Jorge Escribano Jorge Escribano es una persona a la que admiro profundamente que me ayudó a crecer muchísimo analista transaccional psicoanalista psicólogo psicólogo extraordinario para mí uno de los mejores psicólogos a nivel mundial no lo digo yo lo dice mucha gente yo diría que también es chamán es decir tiene un don intuitivo extraordinario él es capaz de ver el alma de la gente tiene una intuición asombrosa como buen piscis que es y ahí surgió una un alma gemela una amistad profunda yo creo que en la vida tenemos varias almas gemelas somos racimos de almas que nos vamos reencontrando tengo la certeza de ello y hubo un reconocimiento muy fuerte de encontrar un gran 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 y viejo amigo y así ha sido y así es con él escribimos juntos el libro El Beneficio publicado por plataforma editorial donde explicamos las diferentes maneras de ser del ser humano perfiles de personalidad yo estuve durante muchos años íbamos con Mónica a París a su casa y trabajábamos juntos muchas horas muchos talleres muchos seminarios seminarios de transformación seminarios sobre permisos seminarios de constelaciones familiares él me abrió la puerta también a conocer a gente extraordinaria François Tagerbrun una consteladora familiar magnífica también una persona chamánica impresionante con una capacidad de ver el alma humana maravillosa y ahí se abrió un camino que comenzó más o menos a los 25 años y que duró hasta los 38 de mucha formación y mucho trabajo en la transaccional en la programación neurolingüística en la terapia breve terapia estratégica terapia sistémica constelaciones sin ser psicólogo pero por pasión por pasión me fui trabajando psicoanálisis psicoanálisis se alargó unos años más hasta los 45 donde hubo una inmersión en muchas herramientas de tipo cognitivo-conductual de tipo terapias yoicas terapias no yoicas es decir un conjunto de herramientas que ayudaban a comprender mejor los procesos mentales los procesos afectivos la coherencia o incoherencia del pensamiento y el comportamiento cómo cambiar de hábitos cómo cómo liberar emociones también meditación es decir trabajé muchísimo mientras iba trabajando en mi ámbito profesional y en otras disciplinas me metí muy a fondo con gente muy muy bien preparada muy bien formada en en diferentes cuestiones conocí a Joan Garriga también con él hice pocas sesiones pero de mucha intensidad y de mucha profundidad y conocí a gente maravillosa muy buena profesional que me fue nutriendo en el ámbito de la psicoterapia y que luego por mi cuenta fui ampliando estudios leyendo mucho investigando mucho porque veía Ángel yo venía de una carrera que era licenciado en ciencias empresariales y MBA pero veía que había un gap un vacío enorme entre la relación de la psicología con la economía y para mí la psicología crea la economía el alma crea la materia dicho de una manera comprensible solo si hay calidad en el alma humana puede haber calidad en los procesos y en los resultados económicos o dicho al revés si hay miseria moral inevitablemente hay miseria económica y ese vínculo para mí fue evidente y encontraba que en muchas universidades de economía de empresariales no se hablaba de esta relación y decidí profundizar en eso y a eso he dedicado gran parte de mi vida a la relación entre la psicología y la economía y de ahí salen casi todos mis libros en muchos casos escritos desde una voluntad de divulgación para que todo el mundo lo pueda entender incluso sin nombrar nada técnico ni científico pero subiace ese principio si no hay calidad en tu ser no habrá calidad en tu vida y a nivel personal todas estas sesiones que hiciste y todos esos talleres a los que fuiste ¿qué impacto tuvieron en ti? ¿cómo te transformaron? ¿cómo cambiaron a Alex? wow uno se va desnudando la psicoterapia bien entendida le quita capas a la cebolla hasta llegar literalmente al corazón pero claro ¿qué ocurre cuando le quitas capas a una cebolla? lloras te fragilizas te vuelves más sensible pero no lloras por ti hay trabajos en grupo muy poderosos asistir a alguien al trabajo de alguien que ha sido por ejemplo que ha vivido un incesto reiterado en su familia asistir al trabajo de alguien que alguno de sus padres lo ha despreciado o ha ignorado asistir al trabajo de alguien que ha hecho intentos de su vida suicidio o que está en una adicción se abre mucho la 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 conexión con el otro ¿no? y ningún dolor te es ajeno ¿no? y entonces me resulta muy difícil poner en palabras la respuesta a tu pregunta porque 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 es toda la vida yo creo que cuando entras en conexión con estos con grupos ¿no? que quieren crecer que quieren crecer emocionalmente intelectualmente espiritualmente se produce se produce una conexión profunda con esas personas una conexión de intimidad una conexión de confidencialidad de confianza plena y que aprendes aprendes todo pero a la vez te dejas sueltas muchas tonterías encima yo creo que en la vida a veces a veces los mejores maestros que tenemos en la vida son las circunstancias que nos confrontan que nos confrontan con nuestra fragilidad con nuestra impotencia con nuestra humanidad más radical más esencial y ahí se produce la revelación y ahí cambia tu escala de valores y ahí lo que te parecía importante te das cuenta que no es importante y ahí te das cuenta que hay personas que que son extraordinarias por su capacidad de tirar adelante a pesar de todo y ahí se te quitan las ganas de juzgar a nadie a nadie porque porque cada cual tiene sus razones y sus motivos y se te quitan las ganas de tomarte las cosas personalmente porque en realidad nada es personal quien te insulta te insulta a ti porque pasas por ahí pero podría insultar a cualquier otro porque en realidad te está hablando consigo mismo y y todo eso y todo eso se fue destilando y se fue traduciendo en libros pero para mí ha sido ha sido un proceso de revelación continua constante y y maravilloso entonces yo por eso por ejemplo La brújula interior que es mi primer libro ¿no? pretende ser un poquito una primera aproximación a a la importancia de que uno tenga la capacidad de cuestionarse de mirar hacia adentro si quiere realmente hacer cambios importantes en su vida si quiere construir una vida a su medida porque tú no puedes construir una vida a tu medida si no sabes cuál es tu medida y si no sabes lo que es vivir y una cosa es existir y otra es vivir y la mayoría de las personas existen pero muy pocas viven totalmente de acuerdo antes acabas de comentar que muchas veces son las las circunstancias que que nos nos trae la vida los que nos nos obligan a cambiar y a evolucionar y en tu caso creo que que fue fue así porque en 1996 cuando tú tienes 27 años fallece uno de tus mejores amigos y quería preguntarte que cómo te afecta ese suceso en ese momento qué fue lo que te enseña y cómo cambia tu manera de ver el mundo a raíz de esa pérdida importante para ti curiosamente ese amigo que fallece también se llama como el campesino aunque no tienen nada que ver ni son familia se llamaba Josep este esta persona era un cliente un cliente de mi consultora un gran tipo muy amable muy educado muy buena gente un día llega a su casa aparca el coche y y un infarto se lo lleva estaba casado tenía dos niños pequeños en aquel momento yo me acuerdo cuando me llaman y me dicen Josep ha muerto y me quedo en estupor digo pero si lo vi hace nada hacía muy pocos días que lo había visto en ese momento el mismo día Mónica me dice que que está embarazada de la que sería nuestra primera hija Laia que ahora tiene 23 años y 23 años y pico se va ahí hacia 24 y en aquel momento la muerte inesperada de ese buen amigo junto con el hecho de que van a hacer nuestra primera hija genera un estado de ánimo ambivalente por un lado el duelo por la muerte de un ser amado un ser apreciado muy apreciado porque con Josep aunque era cliente teníamos muy buena relación de amistad hablábamos mucho había unas conversaciones muy muy bonitas había una conexión importante un amigo y a la vez ostras vamos a ser padres y entonces surge un impulso espontáneo un día yo vivía en el Monseigne siempre he sido he estado enamorado de 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 la naturaleza y en especial del Monseigne que es un paraíso y ya por decisión nos habíamos ido a vivir en en una casita que compramos en en la zona del Monseigne de Arbusias entre Arbusias y Riel y un día tomo una libreta y empiezo a escribir y empiezo a escribir y empiezo a escribir y ahí surge lo que probablemente nos ha llevado a que hoy estemos hablando comienzo a escribir pero comienzo a escribir sin intención nunca de ser escritor es más yo no me siento escritor aunque aunque han sido publicados 20 libros pero no uno no se siente escritor porque para mí alguien que es escritor es alguien que se dedica a escribir solo para para publicar y en mi caso la escritura ha supuesto un 5% como mucho de mi tiempo profesional pero a partir de eso que comienza a ser escrito sucede una serie de acontecimientos que cambiarán mi vida profesional y personal catalizados por la muerte del amigo y por el anuncio del embarazo de nuestra primera hija ¿y qué es lo que escribías en esas sesiones? La brújula interior lo que al final fue mi primer libro que todavía sigue funcionando muy bien ahí surgió la brújula interior concretamente que escribía sobre la vida y su sentido sobre cómo poder crear una buena vida lo que observaba en el mundo por ejemplo cuando yo preguntaba a la gente ¿cómo estás tirando como si fueran animales de tiro pasando por un tubo? Algunos te decían jodido pero contento en un en un arde de masoquismo inconsciente muy fuerte otros te decían ya ves como diciendo yo no me veo dime tú y me encontraba muy poca gente cuando le preguntaba ¿cómo estás? que me dijera bien sin complejos serenamente bien y eso me llamaba mucho la atención entonces a partir de todo lo que me había ido formando observando estudiando de lo que seguía en aquel momento aprendiendo surgen reflexiones de manera espontánea que se van acumulando y que y que me las escribo para mí y un día Mónica las empieza a leer y me dice Alex ostras la veo emocionada y le digo ¿qué te pasa? y dice no es que esto que has escrito me ha tocado mucho y tal me dice ¿puedo pasarlo limpio? digo claro, claro por supuesto y entonces ella lo empieza a compartir con amigas y y se empieza a generar como oye ¿por qué no? me empiezan a decir ¿por qué no escribes? ¿por qué no te dedicas a eso? pero yo pensaba que lo que podía decir no era relevante que era algo muy personal hasta que en un día determinado conozco una persona que también es otro amigo del alma Jordi Nadal que genera otro cambio otra inflexión en la vida a partir de que él escribe un prólogo de un libro que se llama Vivir y ganarse la vida de Mark Albion un libro muy interesante que no sé si todavía se puede encontrar y el prólogo me llama mucho la atención y está firmado por Jordi Nadal y había un email y yo me imagino que este señor Jordi Nadal que había un catedrático con el mismo nombre pero no era él pero me lo imagino como un señor mayor sabio y le escribo y me contesta y me dice eres la única persona que me ha escrito a raíz del prólogo y le digo y nos queremos conocer ¿no? porque hay una un poco esta afinidad que hemos tenido espontánea tú y yo Ángel ¿no? que de repente no conoces a alguien pero cuando lo conoces ya ves en su manera de ser en su mirada en su manera de trabajar que podríamos ser amigos de toda la vida ¿no? y así fue entonces quedamos en una pastelería que estaba en la calle Balmes esquina diagonal no sé si era Vilaplana o Mora no me acuerdo y empezamos a hablar a hablar a hablar se nos pasan dos horas él había sido alto directivo de una empresa editorial estuvo en Nueva York un tiempo él había regresado a España estaba en un proceso de reinvención apasionado de la literatura apasionado del ensayo de la novela con una cultura vastísima enciclopédica la conversación es fascinante y y en un momento de la conversación él me dice y y dice ostras tú has leído mucho tal también teníamos muchos autores de referencia conocidos muchos libros preferidos conocidos y compartidos y me dice déjame ver lo que has escrito que yo soy editor va y te digo y y digo vale vale me parece confianza no lo haría con nadie pero él es editor me parece una una persona apasionada me parece una persona lúcida no deja indiferente a nadie Jordi tiene una potencia muy fuerte y paso a limpio el resto de textos que tenía se los hago llegar y me dice te voy a presentar a una agencia literaria dice porque aquí hay madera tío me ha gustado mucho lo que has escrito y me presento a una agencia literaria a Isabel Monteagudo y a Maru de Montserrat de International Editors bellas personas bellas mujeres y y leen el manuscrito y me dicen vamos a moverlo y donde te gustaría ser publicado yo digo en aquel momento había un editor ya jubilado que era Gregorio Blastelica de Ediciones Urano que junto con el fundador de Ediciones Urano el señor Sabaté padre eran también unas bellísimas personas los dos ahora están retirados jubilados y entonces Gregorio recibe el manuscrito y me llama y me dice vamos a publicar el libro y así comienza la historia pero fue algo que no empujé que no busqué que la vida lo fue como un arroyo no el agua busca una salida pues eso salió eso surgió y y la brújula interior fue mi primer libro publicado se publicó y claro funcionó muy bien y sigue funcionando la brújula sigue vendiendo todavía mucho y y eso entonces empezó a generar un cambio después de la brújula interior vino la buena suerte que la coescribí con mi amigo Fernando Tires de Vez que por cierto 17 años después hemos escrito nuestro segundo libro Las Siete Llaves que acaba de salir ahora al mercado y a partir de ahí se produce un cambio en la vida ¿no? porque con la brújula interior que funcionó muy bien y que generó mucho movimiento porque en aquel momento el coaching era muy incipiente y muchas personas lo utilizaron como un manual de referencia para coaching sin que yo me definiera como coach y sin que yo ejerciera el coaching y así fue una cosa tras otra ¿no? pero todo como muy como muy orgánico como sin ser sin ser forzado ¿no? como de una manera muy natural y muy progresiva me encanta la historia porque creo que muestra muy bien como no sé una acción tan simple como el enviar un email puede cambiar el rumbo de tu vida ¿no? y esto lo he visto con muchos invitados que eso que muchas veces mandas un email que es algo que te lleva dos minutos que no te cuesta nada y eso desencadena una serie de de sucesos que cambian tu vida porque conoces una persona y normalmente es cuando conoces hay personas que conocerlas pues cambian el rumbo de tu vida por lo que traen a tu vida por lo que te te influyen y demás y creo que esta historia es es un ejemplo perfecto pero tengo curiosidad por porque nos expliques qué es lo que escribió Jordi en ese prólogo qué es lo que contaba que te llamó la atención que te que te llamó tan profundamente hasta el punto de de escribirlo ¿no? porque con el tema de los prólogos hay gente que que incluso se los salta pero en este caso casi que te gustó más el prólogo que el libro ¿no? y es lo que desencadenó todo ¿qué ponía ahí Jordi? Mira tengo que hacer memoria porque es algo que leí hace 23 años o 22 años y tengo el libro por ahí tengo muchos libros en casa y lo tengo que tener no sé si aquí mismo detrás de mí porque si no lo iría a buscar pero más o menos decía algo que luego yo un día me vino una frase a la cabeza que es dejamos lo esencial para después del funeral y eso decía ese prólogo decía básicamente dejamos las cosas importantes de la vida para cuando son demasiado tarde no somos conscientes de que la vida es ahora ahora es este instante y que si dejas las cosas para mañana el mañana es un concepto que nunca llega porque mañana tendrá un mañana que será el siguiente mañana que tendrá un mañana que será el siguiente mañana y este no dar prioridad a lo que realmente tu corazón anhela a lo que realmente da sentido a tu vida a tu vocación que viene de vocare que quiere decir la llamada del corazón a tu grito del corazón que será la tesis de la brújula interior al final la brújula interior es escucha a tu corazón y pon la dirección y el sentido que te grita que te invita que anhela y me llamó mucho la atención por eso porque encontré a alguien que estaba expresando en un prólogo lo mismo que yo venía escribiendo en hojas de papel en casa a raíz de la muerte del amigo y a raíz de la reflexión del nacimiento de una hija y a raíz de que yo aunque me ganaba muy bien la vida en mi consultoría de investigación de mercados con mi socio Fernando Trias de Vez y Emilio Mayo con Salvet y John Bart nos iba muy bien pero yo hacía algo que en realidad no me gustaba no era mi vocación y entonces ahí se operó un cambio y ahí hubo una reinvención total a partir de de ese prólogo a partir del del libro mi vida empezó a cambiar totalmente dejé mi profesión y empecé a hacer lo que he venido haciendo y sigo haciendo hasta ahora y es totalmente cierta la reflexión de que a veces una pequeña grieta se acaba convirtiendo en una gran brecha una pequeña grieta que es escribir un email a alguien que te puedo decir que no yo cada día recibo decenas de emails de personas que quieren que les escriba un prólogo y tal y mi vida no da no da no da ya no da yo no puedo complacer a todo el mundo es imposible ya es matemáticamente imposible pero pero nunca sabes si si a veces muchas veces o sea si recibo no exagero en una semana 500 peticiones no exagero puedo naturalmente acceder a satisfacer cinco con todo lo demás que tengo la escuela digital las mentorías las consultorías mi vida personal mis conferencias todo mis hijos mi mujer mi madre ya mayor la vida tiene un tiempo que te limita pero pero esas cinco que digo adelante vamos 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 a ver de qué se trata esto vamos a estudiarlo y vamos a trabajarlo igual que puede suponer una inflexión en la vida de la otra persona para mí también lo supuso yo por ejemplo me acuerdo en aquel momento que trabajaba con Fernando Trías de Vez y que su ilusión era publicar un libro con el padre del marketing moderno que era Philip Kotler y me acuerdo perfectamente le dije escríbele no pero a mí no me va a responder un consultor de Barcelona él está en Estados Unidos en la universidad de tal él ha vendido millones de libros escríbele y dile hola señor Kotler soy tal tengo una consultora tengo esta idea de libro me gustaría escribirlo en coautoría con usted digo porque tú eres una persona trabajadora responsable inteligente tienes una base de datos de trabajo tremenda y le escribió y le respondió al cabo de una hora y le dijo que sí y entonces creó el libro marketing lateral con Philip Kotler Fernando por un email que básicamente eran tres párrafos y que le nos llevó a escribirlo porque yo estaba con él venga vamos tira y lo hizo diez minutos la buena suerte es la combinación de preparación con oportunidad si tú estás preparada si tú estás preparado si tú te has hecho fuerte la oportunidad la crearás tú misma o tú mismo o simplemente esa preparación facilitará la realización de un acontecimiento otra cosa es que y a mí me ha pasado a mí hay gente que me dice quiero escribir un libro contigo muy bien de qué sobre qué quién es usted ah no lo sé quiero escribir un libro contigo por el amor de Dios un poco de seriedad ¿no? un poco de seriedad pero cuando una persona se prepara tiene algo que aportar las puertas de la vida se le abren pero tiene que estar preparado hablaremos de todo esto un poquito más tarde más en profundidad quiero ahora continuar con con tu carrera literaria especialmente porque después de este primer libro de la brújula interior que lo publicas en 2003 y que que tiene muy buena acogida viene el el segundo libro aunque tú a pesar de ese primer libro como decías antes no te conviertes en escritor no dejas todo para dedicarte a escribir sino que tú sigues dedicándote a lo tuyo sigues pues trabajando en ESADE dando clases luego empiezas a trabajar con con Fernando Trias de Vés que a lo mejor la gente que no le conozca conocerá el libro suyo del libro negro del emprendedor que yo sé el que más más he escuchado hablar suyo pues entras como socio en una consultora Salved y John Barth con él y y es en esa época en 2004 cuando decides escribir tu segundo libro y y te da por escribir un libro sobre la suerte y quería preguntarte que cómo se te ocurre esa idea porque de pronto dices voy a escribir un libro sobre la suerte la suerte era un tema que siempre me había fascinado y sobre todo veía veía que había una enorme confusión mucha gente atribuía al azar cosas que eran el resultado de el trabajo personal es decir cuando si ahora mismo a ti con con todo lo que te trabajas estas entrevistas con toda la preparación que haces con todo lo que has ido consiguiendo de personas que te escuchan que te leen que te siguen que te admiran te dijeran joder ángel tú sí que has tenido suerte ahora eso es un insulto eso es un insulto es como aquel virtuoso del piano aquella virtuosa del cello que le dicen caramba qué bien tocas tú sí que has tenido suerte no están entendiendo no están entendiendo de qué va la vida y a mí ese tema me fascinaba y sucedió una cosa muy curiosa porque a partir de la fascinación por el tema de la suerte de la suerte que se puede trabajar de cómo uno puede convertirse en un creador de buena suerte de cómo uno puede crear su buena suerte atraerla y crearla comencé a leer mucho y me encontré frases muy inspiradoras Schopenhauer el azar reparte las cartas pero nosotros las jugamos es decir hay una suerte azarosa y una suerte trabajada me encontré muchas reflexiones que me llevaron al universo fascinante de cómo podemos nosotros transformar nuestra vida y de cuáles son las palancas y los mecanismos que permiten transformar la vida y a eso le llamé buena suerte y un día en verano cuando mi hija Laia era muy pequeñita debía tener cuatro años o cinco llego a casa estábamos pasando el verano en el Vandrell en un apartamento que nos había prestado mi suegra para pasar dos semanas se había acabado el colegio y veo a mi pequeña afectada y y justo había acabado el colegio pero había tenido una discusión con dos amigas muy pequeñita y me dice es que yo tengo mala suerte y yo le digo te voy a contar un cuento porque en aquel momento tanto a Laia como a Paul que Paul ya tenía eran muy pequeños pero yo les contaba un cuento cada día porque me gustaba mucho el cuento como herramienta terapéutica como herramienta de unión como herramienta de amor el contar un cuento a tus hijos contarles una historia yo estaba seguro que eso generaba una huella en su memoria y así ha sido con el tiempo y cada noche les leía cuentos o improvisaba cuentos me gustaba mucho improvisar les decía a ver qué os gustaría que hubiera en el cuento de esta noche ellos me decían personajes y ahí improvisaba y ese día que Laia me dice papá he tenido mala suerte en la confusión de una niña que confusión y a la vez verdad le digo mira mi vida una cosa es la suerte y otra es la buena suerte y le cuento un primer esbozo de un relato y cuando acabo me dice papá es el cuento más bonito que me has contado al día siguiente voy a la consultora entregamos un proyecto con Fernando a un gran cliente nos va bien el cliente queda muy contento volvemos al despacho nos ponemos un café y distendidamente hacemos un repaso de las cosas y hablamos de la vida y le digo ayer me pasó una cosa muy muy bonita mira le conté a Laia un cuento a partir de una idea te la voy a contar y Fernando me escuchaba muy atentamente y cuando acabo me acuerdo perfectamente se desabrocha el botón de la manga se arremanga el brazo y tenía todo el vello erizado y me dice tío se me ha puesto la carne de gallina digo y y literalmente me dice Alex este relato es una puta bomba digo una puta bomba porque dice no sé pero mira que que a mí me ha impactado mucho y le digo pues bueno lo escribimos juntos y con lo que nos den nos vamos a cenar literalmente entonces él me dice yo esta noche lo pongo negro sobre blanco y te lo paso y tú mañana lo corriges porque Fernando tiene muy buena memoria y es muy rápido lo escribe me lo manda y yo lo empiezo a retocar y ampliar y se lo mando como hacíamos con los proyectos de consultoría hacíamos un un trabajo en trenza de una supervisión constante del uno al otro dejando el ego aparte es decir si esto es bueno vale y si no es bueno no vale por mucho que uno lo haya escrito el otro lo ha escrito y así salió la buena suerte la buena suerte en realidad se escribió en ocho horas pero hubo muchos años previos y un acontecimiento que es el relato a una niña pequeña que dice que es el cuento más bonito y a un amigo que se le eriza el vello y dice yo lo pongo blanco la buena suerte actualmente está en más de 52 idiomas ha vendido casi 5 millones de ejemplares en todo el mundo fue elegido mejor libro del año en Japón es un libro que lo prescriben psicoterapeutas que lo prescriben en universidades que lo prescriben en escuelas que lo prescriben coaches que lo regalan empresas y es lo que decimos el libro tardó varios años en pensarse pero solo ocho en escribirse algunos dirán que hemos tenido suerte y otros pensarán que hemos creado nuestra buena suerte ¿y os sorprendió el éxito tan brutal del libro? ¿es algo que tú esperabas o que os pilló por sorpresa? ¿y por qué crees tú que funciona también? yo me caí de la silla querido Ángel yo me caí yo estaba un día en el despacho pero me caí literalmente era una silla de ruedas y me llama Maru de Montserrat que estaba en la feria del libro de Frankfurt y yo me acuerdo pues esos teléfonos de despacho antiguo que tenían que eran grandes que tenían sus luces y la luz roja sí y me dice Marina que era la chica de recepción me dice ¿te paso a Maru? digo Maru qué raro si está en Frankfurt y me dice te estoy hablando de hace 18 años ¿eh ahora? dice Alex ¿estás sentado? digo sí ¿qué pasa? yo pensaba me dirá que la brújula interior se ha vendido al portugués o al italiano ¿no? que era lo que se esperaba y que efectivamente fue pero me dice Alex es muy fuerte dice porque el libro no había sido publicado en España nosotros le dimos el manuscrito a la agencia literaria la buena suerte y la agencia lo envió a cinco editoriales tres dijeron que el libro no les interesaba un carajo que era muy malo y dos se entusiasmaron hubo una polaridad tres dijeron que no que no que no lo veían que no no es que dijeran que fuera malo que no les interesaba en rigor no dijeron que fuera malo que no les interesaba ahora me acuerdo bien no nos interesa no y dos se entusiasmaron y una de ellas era la que había publicado la brújula interior pero incluso el editor Gregorio Blastelica del que antes te he hablado dijo es muy bonito el cuento pero no sé no sé qué decirte yo le digo Gregorio no nos des anticipo no nos des anticipo por el libro pero públicalo tengo la corazonada de que este libro funcionara esto era el mes de octubre de de qué año debía ser octubre de 2002 te hablo de memoria 2001-2002 yo tengo apuntado 2004 que es cuando se publicó no se publicó vale pues 2003 octubre 2003 porque esto fue un año antes exacto entonces Maru se va a la feria de Frankfurt me llama y me dice ayer por la noche distribuí el manuscrito en inglés a varios agentes literarios de todo el mundo esta mañana 20 editoriales de diferentes países quieren el libro no había pasado nunca en la historia de la feria de Frankfurt que un libro de autores desconocidos sin publicar y antes de ser editado fuera comprado por 20 editoriales en la revista de referencia del sector editorial que se llamaba Publishers Weekly publicó en la portada dos autores españoles desconocidos consiguen vender su libro en 20 idiomas antes de su edición noticia cuando me dijo esto me caí de la silla literalmente o sea me eché para adelante para adelante se me corrieron las ruedas hacia atrás y me pegué una hostia con el culo en el suelo que todavía recuerdo el dolor del coxis y me dice Fernando ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque yo lo tenía delante y le di el teléfono directamente le di el teléfono y así comenzó la historia entonces ¿qué ocurrió? que claro que muchos medios de comunicación en España quisieron saber de nosotros quienes éramos de qué iba el libro y entonces el libro empezó a estallar en todos lados y así fue qué bueno qué bueno después del éxito mundial de la buena suerte tú sigues escribiendo y en los ocho años posteriores entre 2004 y 2012 publicas la friolera de 11 libros más algunos tú solo y otros en colaboración con otros autores y a mí lo de publicar 11 libros en 8 años ya me parece algo increíble bestial pero es que tú tú encima lo hiciste sin ser escritor lo hiciste sin que la escritura fuese tu ocupación principal porque tú en esa época a lo que te dedicabas realmente era a trabajar en la consultora con Fernando a impartir formación ejecutiva y a dirigir el programa de self-management y leadership de Sade Business School y encima para añadir todavía algo más ya habías empezado a dar conferencias a colaborar con medios ¿cómo narices eras capaz de hacer tantas cosas a la vez sin volverte loco y sin dejar de lado a tu familia? los viajes de tren dan mucho de sí como yo vivía en el Monseñ madrugaba muy temprano tomaba el tren y tenía una hora de ida y una hora de vuelta y una hora de ida y una hora de vuelta en un tren dan mucho de sí ahí escribía ahí escribía y luego muchos días no todos pero muchos días me despertaba muy temprano me gustaba ver salir el sol porque esas horas o incluso también si era fin de semana podía estarme escribiendo hasta la madrugada porque Mónica también Mónica estaba leyendo los niños ya dormían pero sobre todo una hora de silencio por la madrugada te cunde como cuatro horas de trabajo en la cotidianidad a partir de que el mundo empieza a generar emails mensajes llamadas entonces yo los libros los he escrito de madrugada y en tránsito y y luego que que cuando estoy conectado surge todo muy rápido es decir a veces no sé por qué yo por eso digo que los libros no los escribo sino que son escritos porque muchas veces me ocurre que cuando escribo algo y luego lo leo digo ¿de dónde ha salido esto? y y te lo puede decir mi familia te lo pueden decir mis padres o mi madre todavía está viva o te lo puede decir Andrea mi mujer actual que cuando que cuando me pongo a escribir surge todo muy muy rápido muy rápido entonces he tenido esa suerte en ese sentido de que de que me cuesta entrar voy lento puedo estar media hora mirando la pantalla y y como en un calentamiento en un movimiento de voy vengo voy vengo borro escribo borro escribo y de repente es un flash uraniano y te puedo llenar diez páginas en en muy poco tiempo y así es quiero preguntarte además de que ya nos has contado sobre tu faceta de escritor quiero preguntarte brevemente por tu faceta de conferenciante profesional porque en linkedin pone que llevas desde 2006 dedicándote a esto profesionalmente pero tengo curiosidad de de saber cómo empezó todo es decir tú empezaste eso dando clases que nos has contado sin experiencia sin haber hecho ningún curso de oratoria y de pronto ahí hay una evolución que de pronto pasas a dar conferencias como speaker profesional y incluso conseguir que te fichen en una agencia tan importante como como BCC conferenciantes speaker bueno cuando se produce el fenómeno de la buena suerte un día nos llaman Enrique Azuaga Chaque Azuaga un gran amigo gran persona a la que quiero muchísimo que actualmente reside en Argentina pero en aquel momento era era el director general en España de HSM HSM era la empresa que organizaba Expo Management un foro de conferencias de gestión empresarial donde las estrellas invitadas eran normalmente personas muy consolidadas en el mundo del management o del pensamiento creativo como Michael Porter Philip Kotler Edward de Bono etc. y nos llama Enrique Azuaga y Alberto Saiz que actualmente es el gerente de lo que era HSM que actualmente se llama World of Business Ideas gran amigo bella persona y nos piden si pueden asistir a una clase Sade tenía su sede en Barcelona pero también tiene escuela en Madrid o sea obviamente tiene ámbito mundial y tenían ya la sede de Madrid también si pueden venir a escuchar una clase de self-management creo que estaba dando en aquel momento self-management y me cuentan que son de HSM me parecen unas personas muy amables muy correctas pero yo no era consciente de quienes eran ellos y de la puerta que suponía eso a nivel profesional no era consciente les digo que sí que vengan vienen dos señores muy elegantes se sientan en el fondo del aula y yo doy la clase en un programa ejecutivo cuando acaba la clase vienen y me dicen miras que nos gustaría que Fernando y tú dierais una conferencia en nuestro foro ¿cómo se llamaba? bueno en Expo Management en Expo Management yo no era consciente digo ah bueno vale vale sobre la buena suerte perfecto llamo a Fernando y me dice Alex pero tú sabes lo que es esto dice esto es hablar ante tres mil personas ejecutivos tal y digo bueno pues pues nada pues otro desafío pues vamos a hacerlo y nos lo preparamos muy bien me acuerdo que en aquel momento nos presentó Iñaki Gabilondo muy amable muy bueno muy profesional muy bien y fue un éxito esa conferencia gustó muchísimo y claro si tú hablas ante tres mil personas y hay una parte de esas personas a las que les gusta lo que has dicho y que su contenido les encaja para un momento determinado de su cultura organizativa o de su proyecto empresarial ahí se abrió otra puerta enorme y entonces nos llegaron muchas invitaciones para impartir conferencias o cursos en programas de alta dirección público muy exigente público ejecutivo y ahí ahí se opera ya el cambio donde yo digo yo tengo que dejar la consultoría porque la vida no me da quiero estar con mi familia quiero estar haciendo algo que me guste y ahí comienza la etapa de las conferencias efectivamente en el 2006 y actualmente la agencia que me lleva es BCC a través de su presidenta y fundadora Francisca Buján a la que amo porque es una mujer extraordinaria es como una hermana para mí y ahí vamos ahí pues efectivamente unos cuantos años viajando por el mundo lo que pasa que ahora he dejado de viajar Ángel antes del coronavirus ya decidí parar porque estaba estaba muy fatigado con tanto viaje y ahora estoy mucho más orientado a mi escuela digital te voy a preguntar ahora por eso de la escuela digital pero primero quiero preguntarte por una decisión que tomas en 2012 que creo que lo comentaste antes que es dejar la consultora parece ser que es como una decisión que se va fraguando poco a poco y en 2012 es cuando cuando digamos estalla y ahí decides después de 8 años en Salvet y John Barth dejar la empresa en la que era socio y que estoy seguro que iba súper bien porque entré el otro día en la web y sigue funcionando y tiene pinta de ir muy bien y dejar por completo todo el mundo del marketing para dedicarte a otras cosas que te gustaban más que nos has comentado pues la psicología el dar tus charlas después el tema de los cursos ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que hizo que finalmente acabases tomando esa decisión? Me impresiona tu rigor biográfico lo vuelvo a decir Ángel me impresiona tu rigor biográfico o sea como encadenas todo también en el tiempo no sé de cuántas fuentes has debido pero es impresionante efectivamente en el 2012 debido a que había muchísima demanda tenía muchísima demanda muchísima demanda de conferencias de formación ejecutiva la consultoría pedía mucha presencia y trabajo había muchos proyectos y no podía con todo no podía con todo y cuando ya el nivel de estrés aumenta digo no tengo que decidir lo hablo con Fernando y con Emilio lo entienden planteo una salida progresiva entrego mi paquete de acciones a la sociedad entran nuevos socios se promocionan personas que merecían tener una posición prominente y hago un cambio y es que yo en la vida eso que dicen me he reinventado bastantes veces y además me gusta en el sentido de que alguien diría bueno mucha gente me decía pero tú estás loco esta consultora que os va tan bien que facturáis tanto que tenéis tanto prestigio los mejores clientes y ahora te vas a dedicar a empezar de cero pues sí pues sí porque es lo que me apetece es lo que creo que tiene sentido y así lo hice en ese momento en un momento determinado di el salto salí de la consultora mantuve un vínculo de afecto y de amistad muy grande con mis antiguos socios y lo sigo manteniendo por ejemplo con Fernando como te decía acabamos de publicar ahora mismo un nuevo libro y así se abrió una nueva etapa una nueva etapa ya mucho más centrada en lo que vengo haciendo hasta ahora sí porque en 2012 después de dejar Salvet y a John Bard decides poner tu foco en la psicología y en la psiconomía y desde entonces pues te has dedicado a organizar seminarios sobre innovación gestión del cambio gestión del talento gestión de personas y pensamiento creativo también a dar formación a equipos de alta dirección en grandes multinacionales has seguido colaborando con medios con fundaciones has seguido por supuesto dando las conferencias aunque recientemente hayas dejado de viajar pero has estado muchos años dando conferencias sobre psicología filosofía sociología gestión empresarial por España y por todo el mundo y por supuesto has seguido escribiendo y ha sido recientemente en 2020 cuando has entrado además en el mundo de la formación online y has empezado a sacar cursos de toda tu obra el primero fue el de Crea tu buena suerte conectado con el libro de la buena suerte que creo que salió en abril de 2020 si no me equivoco el 23 de abril el día del libro salió Crea tu buena suerte y hace poco has lanzado un segundo curso que se llama Cómo crear buenas relaciones personales Crea tus buenas relaciones Crea tus buenas relaciones Exacto Quería preguntarte ¿Por qué decidiste crear estas formaciones? Mira Ángel confluyen varias cosas de nuevo la vida abre puertas en uno de los seminarios de self-management que hago viene una participante que se llama Ana Trenza una magnífica profesional y persona que cuando acabo me dice Alex tú tendrías que abrir una escuela digital tú tendrías que abrir una escuela digital yo conozco gente muy buena me habla de un tal Javi Pastor que es el eslabón que nos une a ti a mí ahora Ángel la vida esa cadena de almas bellas que se va trenzando es fascinante es fascinante y Ana me dice Alex tú tienes una oportunidad enorme dice porque por ejemplo mi generación no te conocemos dice en cambio yo te vi en una conferencia creo que fue en Murcia me compré un libro tuyo y me los he comprado todos y los estoy regalando a mis amigas bueno super maja Ana Ana Trenza es buenísima como profesional y una chica de Murcia desconocida que es asesora financiera buenísima por cierto ahora es mi asesora administrativa financiera la he contratado trabaja para mí y es la coordinadora del proyecto digital me dice Alex tú estás viajando mucho podrías hacer cursos que llegaran a mucha gente yo le digo si es que es la más lo que yo quiero hacer cursos de alto valor a un precio super competitivo y que además las personas que los hagan puedan tener un directo mío constante dos veces al mes donde podamos hablar compartir esta es mi ilusión y decido llevar eso a cabo en el 2020 antes de que hubiera o sea no había ninguna idea de que vendría la pandemia ni se hablaba del coronavirus esto se empieza a fraguar a principios del 2019 digo lo voy a hacer en el 2020 y efectivamente así es cuando comienza el 2020 tal y como había sido previsto me siento con Ana y con otras personas y empezamos a fraguar el proyecto digital Ana me habla de Javi Pastor Javi me viene a ver a casa viaja desde desde Cádiz hasta hasta Barcelona hasta Montseigne y cuando lo conozco me parece yo le digo tú eres o sea como arquetipo es Mercurio Javi es Mercurio es la comunicación es la velocidad es la agilidad es la energía y y además veo en él a una muy buena persona a un hombre forjado a sí mismo desde joven trabajador disciplinado serio responsable ético honesto y además un crack en lo suyo y decidimos iniciar una andadura mano a mano coordinada por Ana donde creamos la escuela humanista digital Alex Rovira el primer curso es Crea tu buena suerte y hacemos un lanzamiento en el que se ha puntaneado 1200 alumnos Wow Crea tu buena suerte ya tiene más de 3000 alumnos con una evaluación del curso de prácticamente 5 sobre 5 4,90 y pico sobre 5 en la plataforma Hotmart Crea tus buenas relaciones lleva 2000 cursos y dentro de nada la semana que viene o la otra saldrá Crea y logra tus objetivos y metas tercer curso de la escuela y el cuarto será liderazgo integral que saldrá en diciembre entonces hemos construido un equipo formidable con Ana con Javi y con porque claro la escuela digital tiene personas que atienden constantemente a los alumnos hay todo el equipo o sea somos más de 20 personas en 5 meses Wow impresionante y sí sí pero sobre todo te diría realmente es impresionante pero es todo muy orgánico es todo muy fácil ¿por qué? porque la calidad humana de todas las personas que están en el equipo es increíble las ganas de servir que tenemos todos a nuestras alumnas y alumnos es total queremos facilitar palancas de transformación de la vida a muy bajo coste y altísimo valor damos facilidades de pago si no están satisfechos pueden devolver el curso a las dos semanas o sea queremos poner todo tipo de facilidades el curso está en vídeos están audios hay las transcripciones hay cuadernos de trabajo hay test yo doy dos conferencias en directo al mes atendiendo a las preguntas quien se apunta a un curso tiene derecho de por vida al contenido del curso y asistir a los directos es decir si el curso vale o sea como máximo ahora el precio creo que son 249 euros pero el valor que aportamos es el de un curso de 20 veces más porque la idea es que hay muchas personas que quieren crecer y quieren cambiar en su vida pero no tienen suficientes recursos como para pagarse una mentoría o pagarse un proceso de psicoterapia que puede costar miles de euros y la intención es darles herramientas muy poderosas que las administren a su ritmo a su gusto a su manera que entren y salgan cuando quieran para poder crecer para poder emprender para poder transformarse para poder mejorar sus relaciones para comunicarse mejor para ser mejores comerciales para ser mejores emprendedores y emprendedoras y es una pasada es maravilloso me encanta el proyecto se te ve muy contento y apasionado por él y bueno está siendo un éxito y va a serlo todavía más tenía únicamente una pregunta que quizás estén haciendo algunos de los oyentes que es ¿cuál es la diferencia entre los cursos y los libros? porque al final están conectados y por qué alguien debería invertir en el curso si a lo mejor ya se ha leído el libro ¿cuál es la diferencia? es que no tiene nada que ver Creando Buena Suerte es mucho más que el libro de La Buena Suerte es mucho más o sea un libro como La Buena Suerte pues tiene sus 14 euros y es un libro inspirador bonito que lo tienes para siempre pero el curso es muchísimo más el curso son 80 vídeos cada vídeo es un seminario estructurados en varios módulos el módulo de cómo cambiar hábitos el módulo de cómo mejorar radicalmente tus actitudes el módulo de cómo trabajar los valores fundamentales para la transformación el coraje la responsabilidad el propósito la humildad la corrección la confianza la gratitud la entrega el módulo de cómo crear circunstancias el módulo del sentido de la vida de cómo darle un sentido es decir no es un curso sobre el libro La Buena Suerte es mucho más que eso es todo lo que yo he aprendido en relación a cómo transformar la vida de una persona a lo largo de estos 30 años destilado sintetizado es decir el curso lo he hecho pensando cómo me gustaría a mí recibir un curso con lo más importante que he aprendido de una manera amable y a la vez profunda con ejercicios con test y lo que es brutal es que muchas alumnas y alumnos están haciendo unos cambios en su vida increíbles y no te lo digo para para vender el curso es la pura verdad es decir el curso está funcionando muy bien por eso la evaluación está siendo tan tan maravillosa es prácticamente un 100 sobre 100 porque hay una aproximación práctica el libro La Buena Suerte es un relato es un cuento que tú lo lees y te inspira y te habla de las reglas de la buena suerte y a su nivel creo que está muy bien si no, no tendría el éxito que sigue teniendo porque ha salido una nueva edición que la tienes ahí tú la puedes ver porque nos estamos viendo exacto y ha sido precioso el trabajo que ha hecho Editorial Zenit de Grupo Planeta pero el curso Crea Tu Buena Suerte es otra historia es otra historia hay muchísimo más que en el libro hay herramientas hay reflexiones hay referencias hay autores hay libros hay palancas hay mucho más igual que Crea Tus Buenas Relaciones es un curso de 90 vídeos estructurados por módulos desde la relación de pareja hasta la relación de amistad hasta cómo comunicarte mejor cómo estructurar bien un mensaje cómo desarrollar bien la oratoria qué hay que hacer entonces la diferencia entre un libro y un curso es que si un libro tiene 100 páginas un curso tiene 5000 páginas pero no parece que los tenga porque al ser hablado al tener la transcripción de audio al ir a la esencia hay un valor de transformación exponencial para la persona que realmente quiera trabajar que realmente quiera trabajar que realmente quiera aprender hay un antes y un después a mí la verdad es que la propuesta de valor me parece brutal porque bueno una persona como tú con toda la sabiduría que llevas acumulada que condenses todo eso en un curso de 90 vídeos y que encima tenga acceso a dos directos al mes de por vida por creo que son 250 euros que bueno que no es una gran cantidad me parece me parece bestial así es que estoy seguro que va a ir genial y bueno me alegro que lo hayas y está yendo y está yendo Ángel y te digo una cosa el último directo hace pocos días éramos casi 700 personas y la interacción que se crea la relación que se crea incluso los alumnos han creado una página de Facebook donde entran en contacto se conocen incluso se han establecido ya relaciones de amistad de afecto y hoy no intervengo porque es algo que crean los alumnos para encontrarse entre ellos sabes es como decir nos vemos fuera de la escuela es tremendo es tremendo es una satisfacción enorme tú ahora estás viendo un montón de libros a mi espalda el propósito era cómo se puede sintetizar tanto conocimiento útil tantas herramientas útiles para crecer personalmente para mejorar para transformar la vida para crear buena suerte en algo que sea muy económico respecto al valor que aporta y que pueda generar una experiencia de antes y después de modo que la persona pueda llegar a realizar la vida sin el sufrimiento por el que los que no hemos tenido ocasión de acceder a contenidos así hemos tenido que pasar pues me encanta y nada enhorabuena por el éxito y muchas gracias por la explicación yo lo que voy a hacer después de este podcast va a ser habilitar un enlace dentro de mi web en viviralmaximo.net barra Alex Rovira todo junto y Rovira con V que nadie lo vaya a escribir con V y ese enlace llevará a la página general de tu escuela y ahí pues tendrán tienen toda la información de todos los cursos tanto los dos que tienes ahora como los que vas a sacar en el futuro muchísimas gracias Ángel y bueno creo que con esto hemos hecho un repaso bastante completo a toda tu trayectoria profesional pero me da la sensación de que quizá como has hecho tantas cosas diferentes y te has reventado tantas veces pues a lo mejor hay oyentes que se han perdido un poco y dicen bueno este Alex ahora mismo a qué se dedica así es que si nos puedes contar en este momento en la fecha de septiembre de 2020 a qué dedicas tu tiempo pues mira básicamente estoy por un lado en la escuela digital que es mi foco prioritario como te decía hace un momento esta crea tu buena serte crea tus buenas relaciones y ahora saldrá un curso que se llamará crea y logra tus objetivos y metas y en los próximos dos años voy a sacar cada tres meses un curso con una finalidad muy práctica muy operativa un precio muy 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 bajo muy competitivo y aportando mucho valor esa es la idea y ahí estamos trabajando con con Javi Pastor y con todo el equipo con Ana Trenza y con todo el equipo en eso por otro lado estoy también creando mucho contenido en este momento de pandemia donde muchas personas que realmente necesitan y quieren crecer o reinventarse a través de las redes sociales a través del canal de Instagram a través del Facebook a través de del podcast del canal de YouTube y luego estoy también trabajando mucho conferencias que me llegan desde desde el ámbito corporativo de todo el mundo ayer mismo por las 11 de la noche estaba dando una conferencia a una a una empresa de América Latina online y estoy mucho en el en el contenido online y luego pues como 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 te comentaba hace un momento ahora mismo acabo de sacar las siete llaves conquista tu libertad vital es el último libro que también he escrito en colaboración con Fernando Trias de Vez mi amigo y coautor de la buena suerte 17 años después y estamos en plena promoción con lo cual por un lado está la escuela digital por otro lado está la actividad de conferencias y acompañamiento corporativo y por otro lado sigo con el tema de los libros pero ahora con el confinamiento obviamente he dejado de viajar y la actividad es fundamentalmente online y para que nos hagamos una mejor idea de cómo te lo montas para compaginar todas estas responsabilidades nos podrías explicar así a grandes rasgos cómo es un día normal en la vida de Alex Rovira es decir a qué hora te levantas cómo te organizas durante el día de qué hora a qué hora trabajas más o menos ese tipo de cosas sí, sí yo tengo una rutina muy disciplinada en el sentido de que de que de que tengo unos horarios que procuro organizarme y respetar muy bien depende de la hora a la que me acuesto porque por ejemplo ahora como te decía ayer estuve dando una conferencia desde las 11 hasta las 12 y media de la noche para para una gran organización de América Latina y por lo tanto acabé a las 12 y media y me fui a dormir tarde entonces hoy me he despertado un poco más tarde me he despertado a las 8 pero normalmente madrugo más y me pongo a trabajar desayuno hago una vida muy sana ahora hago una dieta muy sana a raíz de no tener que viajar pues me he querido poner en forma y normalizar la vida y normalmente pues trabajo por la mañana desde las 8 y pico hasta la 1 más o menos una y media en todos esos proyectos que te digo combinando la actividad de creación de contenidos de la escuela digital con la interacción por el día a día recibimos muchísimos mensajes y muchísimos emails y tengo todo en equipo de personas que me ayudan a responderlo tanto la agencia como las personas de la escuela como la community manager Jessica Quero que trabaja muy muy bien y pues luego una comida en casa tranquilamente claro vivimos un momento de confinamiento mucho movimiento no podemos tener y más ahora que hay un rebrote entonces y luego por la tarde me pongo y normalmente a veces hasta después de cenar me pongo un ratito por la tarde hasta las 7 7 y media estoy ahí hay días que puedo tener más trabajo y luego procuro hacer deporte tengo mi elíptica tengo tengo aquí mis aparatos y luego me gusta salir a caminar muchísimo y los fines de semana pues si hay trabajo también a veces le dedico unas horas a crear contenidos pero para mí para mí es un placer en ese sentido mientras Andrea está escribiendo mi mujer que también escribe y escribe muy bien y además tiene una masa de seguidores muy potente en Twitter Andrea Boniforti pues mientras ella trabaja a lo mejor yo escribo y luego nos gusta mucho pasear nos gusta mucho caminar nos gusta mucho la naturaleza y luego disfrutar de mis hijos aunque los dos mayores ya hacen su vida pues ahora vienen el fin de semana también con la pequeña que la tengo con más frecuencia conmigo está entre casa de su madre y mi casa y nos organizamos muy bien porque también su madre a veces viaja y entonces viene conmigo y esta es la vida una vida una vida hogareña en este momento especialmente y luego también me gusta mucho cuando me acuesto es para mí sagrado poder leer poder leer un libro en papel o poder leer a través del Kindle y me gusta mucho antes de irme a dormir por lo menos media hora de lectura tiempo que aumento en el fin de semana donde me gusta muchísimo pues los sábados por la tarde por ejemplo puedo pasarme leyendo desde las 4 hasta las 7 y los domingos también me encanta leer y bueno la pregunta del millón que le hago a todos mis invitados y que para mí es la más importante de tal entrevista que es ¿estás contento con esa vida que llevas ahora mismo y que has creado a lo largo de todos estos años? Estoy encantado estoy feliz estoy agradecido sí totalmente absolutamente me siento muy privilegiado y te lo digo de corazón ángel hasta me he emocionado sí, sí cuando me levanto por la mañana doy gracias doy gracias a la vida doy gracias a Dios doy gracias a lo que es y durante muchos momentos en el día me vivo en una sensación profunda de arrobo que es más que alegría arrobo estoy muy feliz muy feliz también porque la vida en los últimos años ha sido muy dura sí sí, sí murió mi padre fue muy duro pero estoy muy feliz ahora estoy en paz qué bien pues me alegro un montón y como tú decías al principio que da gusto que a alguien le hagas esta pregunta y te digan con convicción sí, sí estoy encantado con mi vida absolutamente y te diré una cosa el otro día me preguntaba un amigo porque me vino este amigo que hacía años que no nos veíamos Paco y me decía joder Alex te veo muy bien te veo muy en paz te veo muy feliz y evidentemente he tenido momentos como todos muy complicados muy muy jodidos y me decía ¿tienes miedo a la muerte? y te doy mi palabra ángel que no tengo miedo a la muerte o sea si me yo he tenido amigos que han muerto cuando no toca y como no toca más de uno y tengo muy claro cada noche cuando me acuesto que el sueño es una forma de muerte porque la experiencia de la nada es el sueño profundo que si no me despertara me iría en paz porque cuando lo das todo a la vida lo das todo al presente en realidad el miedo a la muerte es el miedo a la vida no vivida el miedo a la muerte es el miedo a la vida que no has vivido y que querías vivir y para eso hay que jugársela por eso el coraje es la variable que cambia la vida de un ser humano por eso en el curso Crea tu buena suerte digo que el coraje que no es ausencia de miedo sino que es consciencia de que vale la pena que te arriesgues por aquello que anhelas es lo que marca la diferencia en el signo de la vida de una persona y por lo tanto a mi modo de ver uno sabe si está viviendo la vida que quiere vivir si no tiene miedo a morir porque le saca todo el juego porque le saca todo el juego a cada instante y eso no quiere decir que estés en una en una posición de euforia o una posición de excitación constante no, 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 no no, 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 no no confundamos intensidad con profundidad un petardo es intenso un beso es profundo y tú puedes vivir la vida como si fuera un beso pues me encanta la reflexión está muy bien para cerrar este rápido repaso de tu vida y de tu trayectoria profesional que es muy muy extensa la hemos resumido aquí en un poquito menos de dos horas y bueno como todavía nos quedó un poquito de tiempo me gustaría continuar nuestra conversación preguntándote por un tema que ha salido muchas veces en este rato que ya vamos hablando y que bueno que tú conoces muy bien y que yo creo que puede ser muy útil a todos los oyentes que es la suerte y más concretamente me gustaría hablar contigo de qué papel juega realmente la suerte a la hora de crear una vida a tu medida y también de qué influencia tenemos nosotros sobre esa suerte y creo que lo primero que debemos hacer para digamos ponerle un contexto a esta conversación es hablar de qué es la suerte porque la suerte es uno de esos términos que todos utilizamos en nuestro día a día pero que cada persona entiende de una manera diferente así es que yo creo que deberíamos empezar porque nos expliques en tu caso cómo la entiendes tú y en tu caso como me he leído el libro de la buena suerte que por cierto me ha gustado mucho y lo recomiendo a todo el mundo tú distingues entre dos tipos de suerte hablas de la suerte que además la escribes en minúscula y luego de la buena suerte que esa la escribes en mayúscula ¿nos podrías explicar en qué consiste cada una de ellas y en qué se diferencia? la suerte a secas la suerte en minúsculas es el azar punto es aquello que no depende de ti y que te puede bendecir o maldecir favorecer o desfavorecer es un golpe de suerte que te toque la lotería es un golpe de mala suerte tener un accidente cuando el otro se pasa un semáforo en rojo o un stop es una suerte que de repente en el camino de tu vida se cruce alguien que te puede cambiar la vida eso no lo controlas eso es suerte a secas es una suerte nacer en un lugar y no en otro hay elementos que nosotros no controlamos que la vida nos provee y que a veces nos pueden bendecir o nos pueden maldecir pero luego está la buena suerte en mayúsculas que es la buena suerte que uno se construye y para profundizar todavía más en la diferencia te voy a contar un cuento y luego te haré una explicación genial dicen que en cierta ocasión en una aldea china hace mucho tiempo érase una vez hace mucho tiempo en una aldea china hacía mucho calor porque era verano y hacía muchas semanas que no llovía un día los habitantes de esa aldea vieron como de una colina lejana bajaba una nube de polvo que se acercaba a la ciudad y no sabían distinguir qué era lo que provocaba esa nube de polvo que se acercaba a la aldea a gran velocidad a medida que la nube se fue acercando escucharon el galope de un caballo y efectivamente vieron frente a la nube del polvo que levantaba el galope del animal un joven caballo muy fuerte muy poderoso que iba directo y se introducía por la calle principal de la aldea el animal estaba desesperado sediento no había arroyos no había charcos el sol lo había secado todo y necesitaba beber de modo que llevado por su instinto fue a parar al establo abierto y sin techo cerrado solo por traviesas de madera de un anciano labrador el caballo se introdujo por la puerta del galpón y fue a parar al abrevadero que estaba lleno de agua pura y se puso a beber el hijo del anciano labrador propietario de ese establo abierto al ver que había entrado un caballo joven fuerte poderoso cerró la puerta con unas traviesas para que no se escapara los vecinos cuando vieron ese caballo atónitos fueron a llamar a la puerta de la casa del anciano y le dijeron anciano has visto que ha entrado un caballo joven procedente de las montañas se ha metido en tu establo está bebiendo agua esto es una fortuna te ha tocado la lotería este caballo si lo tuvieras que pagar ni con todos los ahorros de tu vida es un pura sangre que buena suerte has tenido un caballo salvaje llevado por la sed entra en tu establo a beber agua y tu hijo lo cierra y ahora es vuestra propiedad que buena suerte y el anciano dice buena suerte mala suerte quien sabe y los vecinos no lo entienden tiene fama de ser sabio pero también de estar un poco loco porque en general los sabios acostumbran a mirar el mundo distinto y a veces se les llama locos a la vista de aquellos que no reconocen su sabiduría el caso es que al día siguiente se despierta el hijo y el anciano y van a mirar cómo está el caballo dentro del establo pero ya no está ven claramente las huellas que acercan al caballo hacia la puerta que había sido cerrada con traviesas pero como no había techo el caballo saltó la valla y sus pasos le llevaban de regreso a las montañas los vecinos también van a ver a ese caballo especialmente los niños fascinados por el animal pero ven que no están que no están y llaman a la puerta de la casa del anciano de nuevo el hombre abre buenos días has visto que el caballo no está qué mala suerte has tenido se te ha ido el patrimonio que ayer entró y el hombre imperturbable sereno y con una sonrisa en los labios arqueando las cejas dice mala suerte buena suerte quién sabe los vecinos siguen sin entender nada para ellos es evidente que el día anterior había habido buena suerte de que el caballo entrara y que ahora era mala suerte que se fuera pero dejan al anciano en su casa y se retiran cada cual a sus tareas al cabo de tres días una nube de polvo mucho más grande baja desde las colinas y se acerca de nuevo a la aldea los vecinos esta vez dicen esto no es un caballo este es todo un clan de yeguas potros y efectivamente al frente el macho alfa el que había ido a explorar la aldea había podido beber había regresado al monte a buscar a todo su clan y esas decenas de yeguas y esos potros le seguían el paso y se meten directamente en el establo del anciano labrador pero no un caballo 40 un macho 12 yeguas 27 potros una fortuna el hijo entonces si que se pone las pilas levanta una valla mucho más elevada mientras todos están abreviando están bebiendo agua y los vecinos de nuevo llaman a la puerta y le dicen vecino que buena suerte has tenido se te ha llenado el establo de caballos de hembras el macho alfa que buena suerte y el hombre imperturbable buena suerte mala suerte quien sabe no entiende al día siguiente el hijo decide domar a ese macho alfa para que no se escape aunque ha ampliado la valla pero si lo doma lo tendrá controlado y al controlarle a él le será mucho más fácil controlar al resto de yeguas y de potros que están con él cuando se sube al caballo el caballo que es muy fuerte y rebelde se encabrita lo hace saltar y lo patea el muchacho cae al suelo y con las patadas una vez en el suelo se le rompen las dos piernas y los dos brazos los vecinos lo sacan como pueden del establo lo introducen en la casa el anciano labrador le empieza a curar y los vecinos le dicen que mala suerte tu hijo se ha roto las piernas y los brazos y él responde mala suerte buena suerte quien sabe de nuevo piensan que está loco pero resulta que al cabo de dos días el ejército chino pasa por la aldea reclutando a jóvenes soldados que irán a la guerra contra Japón muchos de ellos jamás regresarán morirán en el frente cuando llegan a la casa del anciano labrador ven a su hijo entabliado de brazos y piernas con la cara y el cuerpo lleno de morados el capitán del regimiento pregunta qué le pasó a este muchacho y todos los vecinos le cuentan la verdad intentó domar un caballo que lo tumbó y lo pateó tiene los huesos rotos el capitán decide que todos los jóvenes se vayan con el ejército reclutados salvo el hijo del anciano labrador que evidentemente no puede mover ni un dedo y que supondría el trabajo de varios hombres cargarlo hasta su recuperación no tiene sentido es un sobresfuerzo inútil todos van a la guerra salvo el hijo del anciano labrador los vecinos entre envidiosos y enfadados llaman de nuevo a la puerta del anciano labrador él abre la puerta y dicen todos nuestros hijos han ido a la guerra en cambio el tuyo porque está herido no puede ir qué buena suerte has tenido y él responde buena suerte mala suerte quién sabe y el cuento podría seguir así eternamente lo que nos dice este relato es que en realidad nosotros no sabemos si los golpes de azar a secas serán buena o mala suerte tú conoces a alguien de quien te enamoras profundamente y piensas qué buena suerte he tenido al paso del tiempo esa persona resulta que tiene un carácter incompatible con el tuyo o eventualmente y en el peor de los casos es una persona violenta egoísta el aparente golpe de suerte se convierte en mala suerte a una persona le toca la lotería pero como no ha administrado nunca un patrimonio importante porque además no ha sabido o no ha querido o no ha podido ahorrar no tiene la sabiduría para poder gestionar ese golpe de suerte por eso el 90% de las personas a las que les toca la lotería lo pierden todo entre dos años y cinco años después ese golpe de lotería que parecía un golpe de buena suerte se convierte en un golpe de mala suerte porque todos los afectos les empezaron a pedir dinero a esa persona les compró coches a los hermanos a los sobrinos luego tuvo que pagar impuestos que no preveía luego el dinero empezó a acabarse a los otros también se les acabó a quienes les dio dinero le piden más dinero la familia se enfada pierde el propio patrimonio la suerte a secas es volátil ahí quería llegar buena suerte mala suerte quién sabe la suerte no es lo que te pasa la buena suerte es lo que haces con lo que te pasa por lo tanto el azar reparte las cartas suerte pero tú las juegas buena suerte y entonces esa buena suerte que es cómo tú puedes atraerla crearla y consolidarla en tu vida nace necesariamente de la consciencia de aprender a vivir de aprender a actuar de gestionar bien tus emociones de gestionar bien tus hábitos de elegir bien tus actitudes de cultivar bien tus valores porque cuando tú trabajas tus valores como el coraje la responsabilidad el propósito la humildad la gratitud la confianza la corrección la excelencia esos valores se convierten en virtudes y el talento son virtudes en acción por lo tanto una cosa muy distinta es el azar lo que no depende de ti de la buena suerte que tú puedes trabajar y tú puedes transformar por eso el anciano dice buena suerte mala suerte quien sabe porque si lo dejamos todo a manos del azar los resultados pueden tener un signo aparentemente positivo pero que luego es negativo y al revés ahora bien si tú aprendes a hacer un buen establo si tú cuidas bien a tus caballos si tú eres prudente a la hora de domarlos porque antes de subirte al caballo observas su comportamiento su fuerza su potencia y dejas que pase unos días para que se tranquilice se familiarice le das unas manzanas de comer para ganarte su confianza no te tumbará y no te pateará la vida no es lo que pasa es lo que haces con lo que te pasa y eso que haces con lo que te pasa es la buena suerte que tú puedes trabajar Albert Einstein decía que la suerte es una función de parámetros desconocidos si yo lanzo una moneda al aire o tú la lanzas Ángel o cualquier persona que nos escucha decimos cara o cruz y la lanzamos mil veces todos el porcentaje de aciertos que cualquiera tendremos es 50% por inteligente intuitivo o vidente que sea la persona que lanza la moneda 50% pero si sabemos el peso el diámetro y el grosor de la moneda por un lado sobre la moneda si sabemos la humedad la temperatura y la velocidad del viento en el entorno y si respecto a la persona que lanza la moneda sabemos si la cara o la cruz está tocando su uña antes de lanzarla en qué ángulo la lanza y a qué velocidad de salida la lanza y lo captamos con una cámara que lo traduce en una fórmula informática todo eso algunas universidades de física del mundo lo han hecho y han conseguido acertar si caerá cara o cruz no en un 50% que es el coeficiente de máxima indeterminación la moneda tiene dos caras a la larga acertaremos un 50% si tú tienes en cuenta todos esos parámetros el porcentaje de aciertos puede llegar al 90% por lo tanto igual que nosotros podemos parametrizar el lanzamiento de una moneda y predecir con rigor si caerá cara o cruz si tenemos claro lo que tenemos que medir y saber en el comportamiento humano es exactamente igual hay una serie de parámetros de cuestiones de elementos de maneras de hacer de ser que nosotros podemos aprender para convertirnos en creadoras y creadores de buena suerte esa es la diferencia entre la suerte a secas y la buena suerte pues muchísimas gracias por el cuento que es un cuento que ya conocía es uno de mis favoritos también por la explicación creo que ha creado que ha quedado súper claro y luego te preguntaré un poquito más en detalle por cuáles son esas circunstancias esas actitudes esos valores que nos van a permitir atraer la suerte en nuestra vida pero antes de eso quiero continuar un poco hablando de la suerte en minúsculas porque yo lo que veo de los los lectores con los que hablo y los correos que recibo es que la gente le suele dar mucha importancia a esta suerte con minúsculas y la realidad es que es un hecho que no todos tenemos esa misma suerte en minúsculas al nacer ni a lo largo de nuestra vida no todos partimos desde el mismo punto de partida en la vida yo por ejemplo pues considero que he tenido la suerte en minúsculas de nacer en España que es un buen país de nacer en una familia en la que nunca me ha faltado de nada he tenido la suerte de tener unos padres que me han querido de poder ir a la universidad digamos yo considero que yo he tenido suerte pero también sé que hay otras personas pues que no han tenido tanta suerte como yo que han nacido en un país más pobre con menos recursos que han tenido a lo mejor una familia disfuncional un padre que les maltrataba que han tenido que trabajar desde pequeños y a lo mejor no han tenido la oportunidad de estudiar y mi pregunta es que qué importancia tiene esa suerte minúsculas esas condiciones iniciales en el desarrollo de nuestra vida que en tu opinión hasta qué punto determina esta suerte inicial nuestro destino porque hay gente yo veo que hay gente que piensa que es lo más importante y que piensan que somos un producto de nuestras circunstancias que nuestra vida es determinística que si naces de una manera y tus condiciones son X ineludiblemente vas a acabar de la manera Y mientras hay otras personas que piensan justo lo contrario que por muy malas que sean esas cartas como tú decías antes al final las que lo jugamos son nosotros y el cómo jugarlas es mucho más importante que cuáles son las cartas ¿qué opinas tú? ¿cómo ves esto? Evidentemente y yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho en la premisa de introducción de la pregunta totalmente de acuerdo evidentemente las circunstancias de partida condicionan un entorno y un contexto pero te voy a contar otro cuento muy breve dice que eras una vez el gafe que se encontró el trébol de cuatro hojas y le arrancó una es decir hay personas que nacen en un entorno como el que tú has descrito en tu caso que es mi caso o dicho de otra manera que reciben una mano de cartas de entrada muy buena para jugar pero que no le ponen ganas ni conciencia y que pierden la partida por inercia por pereza por apatía sin embargo hay otras personas personas que nacen en entornos yo lo conozco muy de cerca por ejemplo el tema de las mal llamadas discapacidades no las capacidades diferentes o personas que han nacido en familias disfuncionales complejas con maltratos o personas o personas que han nacido en entornos hostiles con hambrunas con dificultades yo por ejemplo he viajado bastante por el mundo y mucho de lo que he ganado con los libros ha ido a parar a ONGs y a causas sociales tanto en la India como en África como en España en comedores sociales y en diferentes proyectos por lo tanto conozco bien la penuria el sufrimiento la enfermedad la orfandad etcétera y he visto personas que a pesar de estar en ese entorno han tenido una una resiliencia tremenda una longa animidad palabra que hemos olvidado pero que quiere decir grandeza y constancia de ánimo en la adversidad es la resiliencia sostenida en el tiempo y que han creado su propio destino entonces ¿qué importancia tiene el contexto de origen en el que naces esa suerte a secas frente a la buena suerte lo eliges tú es totalmente subjetivo hay personas que teniendo una base de partida sensacional se cargan su entorno de amistades y de afectos por egoísmo por inercia por vanidad por orgullo por arrogancia hay personas que desde un entorno complicadísimo trabajan fuerte hay niños en África que para ir a la escuela caminan 60 kilómetros cada día 80 incluso cruzando zonas de alto peligro de depredación o que en Asia van por zonas de alta montaña en medio del invierno para no perderse las clases para luego poder estudiar una secundaria para luego entrar a una universidad para trabajar mientras estudian y se forjan su destino creo que era Virgilio que decía tanto si crees que puedes como si crees que no estás en lo cierto y también decía pueden porque creen que pueden no decía pueden porque saben que pueden esto lo repito a menudo hay mucha gente que objetivamente tiene capacidades tremendas pero que no las ha aprovechado yo tenía compañeros de estudios que uno por ejemplo podía haber sido un futbolista de primera división tenía una dotación física y genética brutal para el deporte para el atletismo para el fútbol nadie le hacía sombra en los 100 metros ni a la hora de marcar goles y driblar pero se dejó perder en cambio había otro compañero que era una persona que tuvo que hacer rehabilitación por una operación que le hicieron en sus piernas y que llegó a ser un atleta muy potente en medio fondo y que ahora es un magnífico fisioterapeuta que tiene una consulta donde le van a ver atletas de primer nivel de todo el mundo y todo vino por una enfermedad no vivimos a la altura de nuestras capacidades vivimos a la altura de nuestras creencias para mí este es un mensaje absolutamente radical nuclear en mi filosofía de vida y en lo que comparto por ejemplo a través de la escuela digital tú no vives a la altura de tus capacidades vives a la altura de tus creencias tus capacidades serían las suertes secas te han dotado esas capacidades tus creencias serían la buena suerte que tú te has trabajado hay personas aparentemente discapacitadas que logran cosas extraordinarias porque hay una diferencia enorme entre saber y creer todo el mundo sabe que se tiene que morir pero muy poca gente se lo cree lo que te transforma no es el saber es el creer es de nuevo poner tus creencias al servicio de tu inteligencia es de nuevo poner la inteligencia al servicio del amor la inteligencia es el saber el amor es el creer si ese amor o ese creer impulsa la vida te impulsa a ti e impulsa a los demás si tus creencias ayudan a que los demás tengan una mejor vida una mayor consciencia esas creencias te van a transformar la vida entonces a mi modo de ver las dos partes son importantes lo que te toca de origen y como tú lo juegas pero para mí es mucho más importante como tú juegas las cartas mucho más y lo mejor y lo mejor de todo es que tú puedes aprender todo tú puedes aprender informática tú puedes aprender marketing digital tú puedes aprender a jugar a tenis a conducir tú puedes aprender idiomas tú puedes aprender a crear tu buena suerte puedes aprender a mejorar tu vida la paradoja es que el conocimiento lo hemos dejado relegado a aprender sobre las cosas voy a aprender cómo utilizar un móvil voy a aprender cómo utilizar un ordenador voy a aprender cómo hacer surf con la tabla muy pocas veces ponemos el conocimiento en el aprendizaje de cómo vivir mejor de cómo crecer y eso se puede aprender porque todo es un lenguaje y al lenguaje de la buena suerte se puede aprender a hablarlo de todo lo que has comentado que me ha encantado me quedo con la idea de que la importancia que tiene la suerte en minúsculas en la vida es algo que decides tú y yo creo que muchas veces nos obsesionamos con encontrar la verdad objetiva de las cosas como habría que hacer un estudio para determinar en qué porcentaje influye realmente eso es eso es irrelevante pero yo pienso que es como tú dices que es algo subjetivo que tú puedes creer que influye mucho puedes creer que influye poco pero cada una de estas creencias te va a llevar a tomar diferentes decisiones en tu vida si tú crees que influye poco y que depende más de lo que tú hagas vas a tomar una serie de acciones y de decisiones que luego hablaremos de esto van a traer buena suerte a tu vida van a ser buenas para ti mientras que si tú crees que todo está determinado por esas condiciones iniciales pues vas a decir bueno pues para qué me voy a esforzar para qué voy a hacer nada te va a llevar a tomar peores acciones entonces realmente cuál es la verdad objetiva da igual lo importante es lo que tú tanto si crees que puedes como si crees que no estás en lo cierto punto porque se va a convertir en una profecía la profecía se va a hacer realidad lo que crees es lo que creas es una profecía de autocumplimiento lo que crees es lo que creas totalmente de acuerdo luego la pregunta fundamental es qué crees sobre ti sobre el otro y sobre la vida porque si tú crees sobre ti que eres incapaz que el otro abusara de ti que la vida es un lugar trágico no lo dudes la vida será eso pero si tú crees que tú puedes dar lo mejor de ti luchas por darlo y que el otro también ya seleccionarás bien con quién relacionarte y en consecuencia si yo procuro dar lo mejor de mí y asumo que el otro lo va a dar y finalmente encuentro a esa persona o esas personas la vida es un espacio de realización y de transformación pero hay algo también muy importante la buena suerte cuarta regla de la buena suerte del libro la buena suerte no lo es si no es compartida más importante que lo anterior es que aquellos que hemos creado buena suerte y eventualmente hemos tenido suerte en algunas facetas de la vida en otras no pero que nos lo hemos trabajado ayudemos a otras personas que no tienen buena suerte que la puedan tener si la quieren tener eso es lo más importante crear una pandemia de transformación de mejora de la vida a partir de facilitar herramientas contenidos reflexiones inspiraciones que permitan que aquellas mujeres y hombres que quieren crecer puedan crecer eso es lo más importante yo creo que me ha salido a la mente porque justo mi siguiente pregunta va por ahí quería preguntarte por un fenómeno relacionado con la suerte en minúsculas que yo he visto y que me ha llamado siempre mucho la atención que es que hay gente que se siente culpable por tener o por haber tenido suerte en minúsculas por ejemplo hay gente que ha nacido en una buena familia que pues eso sus padres le han pagado unos buenos estudios a lo mejor luego le han metido en la empresa familiar y ahora les va bien pero en vez de estar contentos se sienten culpables porque ven que es injusto que la mayoría que ellos hayan tenido más suerte que otras personas y de alguna manera sienten que ese éxito el que les vaya bien pues es algo que no se merecen y de alguna manera pues no sé sienten la necesidad de pedir perdón o de disculparse por haber tenido suerte o incluso hay gente que llega incluso hasta autoboycotearse como para reducir su nivel de suerte es como ha tenido mucha suerte pues vamos a lo que tú decías de quitarle una hoja al trébol y quería preguntarte que por qué ocurre esto y que bueno que ya lo has respetado tú que te iba a preguntar que qué debemos hacer si hemos nacido con suerte yo estoy totalmente de acuerdo que es multiplicarla y compartirla claro claro porque la culpa no sirve de nada la culpa te destruye la culpa literalmente lleva a la destrucción de la persona sustituye la culpa por responsabilidad si tú has sido una persona afortunada que ha sido bendecida porque tienes un buen entorno un buen país en el que desarrollarte unas buenas circunstancias entonces recrearte en la culpa es totalmente estéril pone esas circunstancias y esa realización al servicio de los demás uno de mis cuentos favoritos dice maestro le dice el alumno al maestro maestro estoy desanimado qué puedo hacer y el maestro le dice anima a los demás por lo tanto si tú has tenido unas circunstancias favorables es estúpido que sientas culpa y que te lleves a tu propio hundimiento o boicot no al contrario abre el regalo junto a los demás si tú has tenido esas circunstancias por eso por ejemplo mi vocación es que los contenidos que pueda compartir con la gente tengan un precio muy bajo porque no busco ser el más rico del cementerio sino que mientras eso me permita tener una rentabilidad de negocio que la gente del equipo se gane la vida y que podamos invertir en mejoras continuas eso da sentido a mi vida es decir si a ti te va bien ayuda a los demás a que les vaya bien y eso dará sentido a tu vida ¿de qué te sirve hacerte el harakiri ponerte la soga en el cuello sentirte culpable y rebajarte si eso además al hacerlo no solo te castigas tú sino que estás despreciando insultando los regalos que te ha dado la vida si tú tienes naranjas haz zumo de naranja y ofrécelo al que tenga necesidad de beber de tener vitamina C de refrescarse y entonces serás mucho más feliz carajo no tienes las naranjas a la basura no tires las naranjas a la basura no dejas que se las coman que se las coman los gusanos que ya se comerán las que se callan del árbol por maduras dale a las personas sedientas de beber y enséñales a cómo cultivar naranjos para que puedan hacer más naranjada para todo el mundo eso es ser una creadora de buena suerte un creador de buena suerte quiero preguntarte también por el caso contrario por la gente que es incapaz de alegrarse o que incluso le da rabia que otras personas hayan tenido más suerte que ellos y que lo que hacen es de alguna manera quitarle el mérito a esas personas en plan has tenido éxito porque has tenido más suerte que yo por ejemplo me llamó mucho la atención que hace creo que fue una o dos semanas Idealista salió la noticia de que habían vendido a la empresa a un fondo por más de mil millones de euros que joder es un logro increíble y había gente en Twitter felicitando a los fundadores y demás y de pronto entre esas felicitaciones te encontrabas algún mensaje de alguien que decía mientras unos estudiábamos con becas porque apenas llegábamos el estudio en el barrio más chic de Londres se hizo un MBA en Harvard Business School que fácil es fundar y emprender con el negocio de papá como dando a entender que gracias a eso que el éxito viene de ahí ¿por qué hay personas que ven esto así y cómo pueden mejorar estas personas su relación con la suerte con el azar? La envidia es el grito de la propia frustración quien critica se confiesa esa persona no está hablando del otro está hablando así porque primero yo cuando salió el éxito tuve tanto éxito la buena suerte la editorial hizo una página web donde había un foro donde la gente podía opinar y la inmensa mayoría de las personas daban mensajes de gratitud de apoyo súper bonitos muy amables pero de vez en cuando entraba alguien que decía claro Alex Rovira es hijo de un empresario multimillonario que le ha pagado la carrera de Sade y tal falso 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 mi padre no era multimillonario mi padre tenía una renta digna para vivir trabajando como un animal cada día a mí nadie me pagó los estudios en la escuela privada pedí mi préstamo lo devolví entonces tendríamos que ver si este chico estudió en el barrio Chic de Londres y está en Harvard o esta afirmación que hace este que lo dice es mentira eso lo primero validar la fiabilidad de la opinión que seguramente quien escribió esto lo hizo con un seudónimo con una foto con una foto falsa no dan la cara los cobardes no dan la cara apuñalan por la espalda en primer lugar en segundo lugar hay miseria moral ¿por qué no te haces la pregunta ese que dice eso? ¿por qué no te haces la pregunta ¿qué puedo hacer yo por pequeño que sea para aprender algo de lo que ha hecho esta gente? ¿por qué en lugar de mirarlo desde una antiética de la envidia no lo miras desde una ética de la admiración y del aprendizaje es mucho más inteligente ¿por qué no ¿por qué no procuras estudiar qué hizo esa persona? porque tampoco no entra en Harvard quien quiere cualquier hijo de papá en el caso de que lo fuera y en el caso de que no lo fuera el mérito es mucho mayor entonces cada cosa en su sitio hay personas que se pasan la vida hablando de sí mismos cuando critican a los demás toda crítica es una confesión y el grito de la envidia es el grito de la propia frustración eso en primer lugar en segundo lugar una persona no cambia si no quiere cambiar al envidioso tú no lo vas a cambiar por muchas razones que le des las girará para dar más fuerza a su sistema de creencias frustrado y toxificado las personas cambian o por convicción o por compulsión muchas personas cambian por ejemplo todas las alumnas y alumnos de mi escuela digital son personas que tienen un nivel de coraje de propósito de responsabilidad de crecimiento brutal y que están dispuestas a aprender a dedicar tiempo a crecer las personas que no quieren cambiar no cambian y cualquier argumento que les des va en su contra tú no puedes cambiar a nadie tú puedes invitar a alguien a que cambie tú puedes sugerir tú puedes acompañar si te lo piden pero la elección de la transformación es totalmente personal luego a esta persona que desde su amargura vomita sobre el logro de otro difícilmente la cambiarás salvo que la propia vida le ponga un espejo delante contra el cual se estrelle y tenga que detenerse a reflexionar ¿por qué las cosas no le van como quisiera si paradójicamente este tipo de personas se pasan la vida culpando a los demás? son incapaces de hacerse la pregunta que cambia la vida ¿qué es? ¿qué puedo hacer yo por pequeño que sea para crear una circunstancia en la que pueda florecer algo que transforme mi vida? si quieres una mano que te ayude la encontrarás al final de tu brazo y tienes que comenzar por aquí en relación con la suerte de nuevo la suerte en minúsculas hay otra cosa que también me ha llamado mucho la atención que es que ciertos hechos que la mayoría de la gente consideraría como mala suerte y que incluso objetivamente podemos decir que son mala suerte hay personas que los interpretan que los consideran buena suerte por ejemplo antes hablábamos de que es mala suerte pues el tener una infancia traumática o no poder ir a la universidad porque tienes que trabajar desde los 10 años para sacar adelante tu familia y no te queda más remedio y la mayoría de la gente o mucha gente te dirá mira es que yo tuve mala suerte mi padre pues me maltrató me arruinó la vida eso me ha llenado de miedos y ahora soy incapaz de hacer nada o mira tengo este trabajo que odio porque no tuve la suerte que tuvieron otros de poder ir a estudiar cosas así pero curiosamente y esto es lo interesante te encuentras a gente que habiendo vivido exactamente lo mismo incluso peor te dicen lo contrario lo ven como un regalo te dicen si pues mira que mi padre fuese alcohólico y me ignorase de pequeño en el fondo ha sido una bendición porque gracias a eso descubrí la lectura ahora soy una persona muy independiente y no he tocado el alcohol en toda mi vida o trabajar desde los 10 años fue lo mejor que me pudo pasar porque ahora valoro mucho lo que tengo y que las cosas cuestan esfuerzo y soy una persona muy trabajadora ¿por qué ocurre esto? ¿cómo un hecho que podríamos decir que eso que es objetivamente malo el tener una familia disfuncional que es algo que nadie quiere hay gente que es capaz de verlo como algo bueno y beneficioso? Sobre esto dedico todo un módulo en el curso Crea tu buena suerte que es el módulo sobre el sentido de la vida que ha generado una enorme cantidad de interacciones maravillosas dentro del programa a mi modo de ver uno de los elementos que da más fuerza a una persona y más sentido a su vida es la capacidad que tiene de alquimizar su sufrimiento y transformarlo en amor y creatividad hacia los demás Martin Luther King escribió una vez cuando me di cuenta de que mi situación era límite tomé consciencia de que tenía dos opciones una reaccionar con amargura y dos transformar todo mi sufrimiento en una fuerza creativa de servicio a los demás y elegí esta última para mí el sentido de la vida pasa por alquimizar el sufrimiento que he vivido y transformarlo en amor y creatividad hacia los demás yo tenía una hija que me hacía paradas cardiorespiratorias en brazos y que se estuvo entre la vida y la muerte durante bastantes meses eso me llevó a un estrés postraumático y una enorme dificultad para conciliar el sueño a una alteración completa de mi sistema hormonal y de defensa que me llevó a aumentar casi 40 kilos de peso en un año por no poder dormir trabajé todo eso busqué ayuda leí investigué pero sobre todo tuve claro que otros padres y madres pasaban por eso entonces he dedicado mucho tiempo y muchas horas y muchas conferencias a hospitales incluso a médicos a profesionales de la enfermería a enfermedades raras y eso me ha dado un sentido enorme a mi vida es por la grieta por donde entra la luz decía el poeta Rumi es por la herida por donde entra la luz y eso de nuevo es una decisión personal hay quien cuando recibe un mal decide trasladar ese mal a todos los demás a mí me pegaron yo te pego a mí me insultaron yo te insulto reaccionan pero no responden funcionan desde la inercia no hay una reflexión que diga si a mí me han pegado ¿qué puedo hacer para que otras personas que son golpeadas como yo no sólo no reciban el golpe sino que puedan defenderse y también para que el agresor tome conciencia de que detrás de ese golpe que da hay un profundo vacío y una falta de amor profunda hacia sí mismo que sólo él como agresor puede llenar y eso es una decisión por eso algunas personas deciden perpetuar el mal y otras deciden que ese mal que ha recibido se convierta en el tesoro que les transforme la vida es decir con las piedras que me tiran puedo decidir tirarlas a los demás o con las piedras que me tiran puedo decidir construir los muros de mi hogar donde voy a acoger a otras personas que reciben pedradas y con sus piedras haremos una aldea para transformar la comunidad la pregunta es qué decides y aquí entramos en el mito del héroe en el señor de los anillos en star wars en cualquier mito de joseph campbell autor extraordinario de qué lado te pones del lado oscuro o del lado de la luz como digo en el cuento de la buena suerte quieres ser el caballero not que busca el trébol para sí mismo y para joder a los demás y ser poderoso el caballero de la capa oscura o quieres ser el caballero sit la afirmación la semilla sit not la negación el nudo sit la apertura la vida que decide buscar el trébol y crear las circunstancias para que todos los niños y población del reino tengan mejor vida qué decides y aquí no hay excusas ha habido gente violada que se han dedicado a hacer luego un trabajo para evitar que otras personas sean violadas o puedan trabajar terapéuticamente el trauma de la violación han habido ladrones redimidos que están generando formación en cárceles o fuera de la cárcel para que otros no roben y tengan una vida digna y decente de contribución es una decisión en la vida hay dos caminos el camino del vértigo y el camino del éxtasis decía don Alfonso López Quintas el camino del vértigo no te pide nada aparentemente te lo da todo pero luego te lo quita todo la droga no te pide nada aparentemente te lo da todo euforia placer subidón pero luego te lo quita todo eres esclavo de la droga del camello del dinero y acabas jodiéndote la vida y la de tu entorno vértigo o éxtasis diferencia total el camino del éxtasis te lo pide todo al principio no te da nada pero luego te lo da todo esa persona que trabaja que se paga que se paga sus estudios que se forma que se sacrifica y no recibe nada pero luego empieza a tener el reconocimiento no económico me refiero del entorno la amistad de buena gente la calidad de una comunidad y entonces la vida se realiza hay una pregunta fundamental que subiace a todo esto y es que decides ser a partir de ahora mismo y el resto son excusas pues nada que añadir no podría estar más de acuerdo con todo lo que has comentado ok Alex pues yo creo que con todo esto que nos has contado tanto a los oyentes como a mí nos ha quedado mucho más claro qué es la suerte minúsculas cuál es la importancia de esta suerte y cómo gestionarla correctamente y ahora me gustaría que hablásemos del otro tipo de suerte de la buena suerte que como tú has dicho antes pues son todos esos sucesos que desde fuera parecen fruto del azar pero que según tú pues son sucesos en los que tenemos mucha más influencia de lo que pensamos pues por ejemplo cosas como que te ofrezcan la posibilidad de publicar un libro que en una entrevista de trabajo te elijan a ti entre cientos de personas o que montes un negocio y te vaya bien las cosas que la gente dice que suerte has tenido pero realmente depende mucho de lo que has hecho tú y lo que tú cuentas en tu libro en el libro de la buena suerte es que la clave para crear este tipo de suerte es preparar las circunstancias a la oportunidad así lo resumes y quería pedirte que por favor nos explicases esta frase en más detalle y quizá con algún ejemplo pues qué significa para que la gente entienda bien qué es esto de preparar las circunstancias a la oportunidad preparar las circunstancias a la oportunidad es utilizando la metáfora si tú quieres cultivar rosas y tener bonitas rosas tendrás que saber qué tipo de tierra necesitan las rosas qué tipo de agua necesitan si es más alcalina o más ácida qué frecuencia de riego qué exposición al sol y a la sombra si les gusta o no la corriente de aire si tú quieres hacer una buena entrevista preparar las circunstancias quiere decir documentarte a fondo investigar a fondo y entonces saldrá una entrevista extraordinaria crear circunstancias es cuidar todos los detalles que son necesarios que son imprescindibles necesarios pero que además pueden potenciar que aquella cosa que tú quieres ver realizada sea un proyecto empresarial sea una transformación profesional sea una venta realizada sea una relación que prospere las ejecutes con excelencia para que se facilite el cumplimiento del proceso sin que ello implique necesariamente el éxito porque lo importante y eso es fundamental lo importante no es la realización del deseo es lo que el deseo hace para que tú te realices y ahí hay el cuento del arquero y la luna para ilustrarlo en cierta ocasión había un joven que quería ser el mejor arquero del mundo llevaba diez años de práctica había comenzado de muy muy niño con cuatro años como todos los niños de la aldea el maestro arquero lo había educado desde los cuatro hasta los catorce años a tirar el arco con flecha y esa era la formación más que suficiente diez años desde la infancia a los catorce años todos sabían tirar muy bien pero había un alumno que quería ser el mejor arquero del mundo y fue a ver al maestro y le dijo maestro ya sé que aquí nos enseñan a todos durante estos diez años ya sé que todos somos damos en el blanco pero yo quiero ser el mejor maestro y arquero del mundo ¿qué tengo que hacer? y el maestro le dijo para ser el mejor necesitamos dos cosas una evidencia y un proceso la evidencia es que consigas algo absolutamente extraordinario que nadie ha conseguido ni que pueda conseguir en el futuro por lo menos durante muchos años por lo tanto te propongo que le des con una flecha a la luna el día que seas capaz de darle a la luna nadie cuestionará que eres el mejor arquero del mundo y el proceso preguntó el alumno el proceso para ello es que cada noche tendrás que tirar mil flechas a la luna y las tirarás en dirección al mar las flechas las construirás con tus manos el arco lo construirás con tus manos los mejorarás con el paso del tiempo a medida que aprendas porque si quieres ser el mejor maestro arquero tienes que dominar no solo la técnica sino el arte de crear las mejores flechas y los mejores arcos para que sean una extensión de tu propio cuerpo y alma y tirarás las flechas en dirección al mar con un doble propósito en primer lugar que ninguna flecha perdida hiera a nada y a nadie y en segundo lugar tendrás que ir a nado cada noche a buscar las flechas eso te hará mucho más fuerte físicamente ganarás fortaleza ganarás resistencia y tu visión nocturna será extraordinaria de modo que durante el día nadie tendrá tu capacidad de mirada para dar en el blanco a distancias insólitas en aquel momento el maestro tenía 60 años el joven tenía 14 años y el maestro le dice si dentro de 20 años todavía no le has dado la luna venme a verte estar esperando en mi casa el muchacho esa misma noche comenzó a tirar flechas al mar dirección apuntando a la luna tiraba mil flechas con el paso de los años tiraba dos mil tres mil desde la puesta del sol hasta el amanecer no paraba de tirar flechas a la luna menguante, creciente nueva e incluso vieja donde podía adivinar la silueta de la luna oscura pasaron 20 años sonó la puerta de la casa del maestro arquero adelante dijo el maestro y entró un joven de 34 años con una masa muscular enorme con una con una fibralidad muscular tremenda con una fibra tremenda era el mejor atleta del reino el maestro enseguida lo reconoció se acercó a él le tomó por los hombros le miró a los ojos y le dijo te veo apenado ¿qué te pasa? dice maestro soy el alumno de 14 años que quería ser el mejor he hecho lo que usted me dijo he tirado miles de flechas cada noche no mil muchas más las he ido a buscar a nado he mejorado arcos flechas he hecho más de mil versiones distintas pero no le he dado a la luna he fracasado y el maestro le dijo es imposible que le dieras a la luna pero te has convertido en el mejor arquero del mundo y el relato es muy simple no es tan importante la realización de lo que nosotros deseamos sino lo que esos deseos hacen para que nosotros nos realicemos en el camino de la vida pondremos objetivos y metas que cuando no los no los cumplamos en el proceso de querer lograrlos habremos crecido por eso como te decía a mi modo de ver tendríamos que cambiar la frase algunas veces se gana y otras se pierde y deberíamos sustituirla por algunas veces se gana y otras se aprende si quieres aprender genial pues creo que ha quedado muy clara la explicación de qué significa preparar las circunstancias a la oportunidad y esto me ha quedado claro de que es importante estar preparado para esas oportunidades pero tú vas más allá en tu libro y lo que afirmas es que el que las oportunidades llegan a tu vida no es cuestión de azar sino que la oportunidad siempre está ahí y me gustaría también que nos explicases esto de que es realmente cierto que las oportunidades siempre están ahí y que podemos cogerlas en algunas de mis conferencias hago un ejercicio y voy con una bolsa de basura cuando el público no se lo espera saco una bolsa detrás de un sillón en el escenario y digo y la abro y digo aquí hay la piel de cuatro mandarinas dos pieles de plátano tres envases de plástico de jamón varios papeles arrugados de tomas de notas que no sirven para nada y les relato lo que hay y es pura basura y digo ¿cuánto pagaríais por esto? y nadie le va digo ¿alguien lo quiere? digo pero no como recuerdo de la conferencia sino por el valor intrínseco de esta bolsa de basura ¿alguien la quiere? nadie levanta la mano nadie pagaría nada por ella nadie levanta la mano y entonces les cuento el caso de Pedro Peca este candidato al premio Nobel de la Paz que trabaja en Madagascar en un pueblo que se llama Akamasoa con K Akamasoa que quiere decir el buen amigo y que ha convertido un vertedero de 5.000 hectáreas en la zona más próspera de Madagascar porque donde todos veían basura él vio reciclaje y hace 40 años cuando la basura se tiraba ahí y se descomponía se dio cuenta de que las mujeres y los niños de la zona se alimentaban con el residuo orgánico que encontraban y decidió educarles y decir no os comáis esto que os enferma y os mata pieles de plátano putrefactas trozos de carne en putrefacción y unos de moscas era lo que comían vamos a hacer compostaje y empezaron a vender el compostaje como abono ponían todo lo orgánico dejaban que se pudriera y lo vendían y luego se dio cuenta de que había en el vertedero papel agrupó el papel y empezó a vender el papel y el cartón y el plástico y el metal y las pilas no recicladas y debajo del vertedero encontró una cantera de granito y empezó a pedir permiso al ayuntamiento para explotar la cantera y vendió los bloques de granito y la grava y gracias a eso 300.000 personas hoy han cambiado su vida donde otros veían basura él vio dinero a eso me refiero es tu mirada lo que para unos es despreciable para otros tiene un valor infinito decía John Nash el premio Nobel protagonista de la película Una mente maravillosa que la suerte depende de la asignación de valor que hacemos a las cosas cuando hablo de que la buena suerte surge cuando la preparación se combina con la oportunidad me refiero a que la preparación tu capacidad de identificar y de reconocer cosas que para otros a lo mejor no valen para nada te puede llevar a convertir un vertedero en la zona más próspera de África a partir de tu propio trabajo a eso me refiero oportunidad tiene de ser oportuno es decir de aprovechar una condición que se da en el espacio y en el tiempo que otros no saben ver lo que para unos es basura para otros es valor lo que para unos es una persona despreciable para otro puede ser un gran amigo lo que para una persona hay personas que tienen talentos y dones que desprecian en sí mismos hay personas que objetivamente son bellas que dicen yo no valgo nada la clave está en la mirada en la mirada apreciativa y uno puede transformar su vida radicalmente cambiando su mirada su mirada puede cambiarte a ti mismo y puede cambiar a todas las personas más de terror porque lo que genera valor no es la cosa en sí es cómo gestionas la cosa esa bolsa de basura por la que nadie paga nada objetivamente tiene un valor muy poco pueden ser tres céntimos tres pero tres céntimos por bolsa multiplicados por cien mil bolsas son tres mil euros evidentemente hay un trabajo de procesamiento pero pongo este ejemplo para que nos demos cuenta de que muchas cosas nos pasan inadvertidas detrás de mí tengo cientos de libros habrá quien pase por aquí y verá un objeto decorativo y habrá quien vea en un libro determinado como el hombre en busca de sentido de Viktor Frankl una joya de incalculable valor que le va a transformar la existencia habrá quien vea en esta conversación un diálogo entre dos que están hablando y que dicen cosas irrelevantes y habrá quien vea en esta conversación algunas ideas que pueden ser muy útiles para transformar su vida no es la cosa en sí es tu mirada por lo tanto el valor emerge a partir de una mirada que busca realmente valorar lo que hay y entonces te das cuenta de que la vida está absolutamente llena de sincronicidades de oportunidades y de serendipias porque lo que define el valor de lo que vives no es la cosa en sí es tu nivel de consciencia y el nivel de consciencia se trabaja las personas que viven en el miedo verán el mundo con miedo las personas que viven en la culpa vivirán en el mundo con tristeza porque la culpa te lleva a la tristeza y a la depresión las personas que viven desde la envidia vivirán el mundo desde la falta las personas que viven desde el orgullo serán incapaces de crecer porque no son capaces de reconocer sus errores luego pierden todo el valor del aprendizaje por la vanidad en cambio las personas que viven desde el coraje verán oportunidades donde otros no las ven las personas que viven desde la aceptación de su responsabilidad mejorarán constantemente porque se harán la pregunta que puedo aprender las personas que viven desde la buena voluntad vivirán relaciones cada vez más nutritivas porque en su diálogo con el mundo partirán de la amabilidad amable quiere decir susceptible de ser amado las personas que viven desde la generosidad vivirán el mundo desde una abundancia extraordinaria porque se darán cuenta de que lo que dan se lo dan y que cuando dan los demás les entregan algunos no pero muchos sí los que viven la vida desde el amor vivirán la vida desde la voluntad de cuidar y entonces recibirán en correspondencia un cuidado una persona no puede acceder a la prosperidad si no se enamora de la vida porque cuando te enamoras de la vida cuando tú te enamoras profundamente de alguien darías todo por ese alguien por estar con ese alguien por cuidar ese alguien la iluminación no es más que vivir permanentemente enamorado de la vida porque entonces la idea del sujeto muere y el amor se instala como un lenguaje universal de relación con el mundo y entonces literalmente todos son mirados desde el mismo proceso de vivir y respirar y estar sano hasta el encuentro con cualquier persona que puede convertirse en una catalización y en un impulso de la propia existencia no es la cosa en sí es el nivel de conciencia que la persona se trabaja lo que cambia la dialéctica con el mundo y la generación de valor entonces lo que estás diciendo es que una parte fundamental para crear buena suerte es nuestra actitud hacia la vida ¿cómo vemos la vida? porque realmente la vida es como nosotros la vemos y hay actitudes la vida es lo que haces de ella hay actitudes que crean suerte y actitudes que crean mala suerte también absolutamente por eso la actitud es un factor y lo vengo diciendo desde hace muchos años no solo es la actitud porque es la actitud combinada con los valores combinada con los hábitos combinada con el sentido combinada con la capacidad de crear buenas relaciones cada uno de esos son los módulos del programa crea tu buena suerte pero el primer módulo es la diferencia entre suerte y buena suerte y el segundo módulo es la actitud ¿y qué es la actitud? una disposición un estado de ánimo y la actitud la puedes elegir entre cualquier estímulo y mi respuesta decía Víctor Frankel hay un espacio para tú elegir tu actitud ¿y qué actitud puedes elegir? negativa que invite al otro y a ti a sentirte mal o positiva que invite al otro y a ti a sentirte bien reactiva tú respondes proactiva tú tomas la iniciativa y tú creas tú me llamas y me dices Alex quiero hacerte una entrevista actitud positiva y proactiva también pueden ser ejemplares tú quieres hacer una entrevista ejemplar un trabajo ejemplar una relación ejemplar o puedes hacer una entrevista patética sin preparación sin respeto donde tú estás entrevistando tus propios fantasmas y prejuicios todo eso genera una dialéctica muy distinta ten cuidado como miras al mundo porque el mundo es como lo miras la profecía se autocumple es aquello que decíamos tanto si crees que puedes como si crees que no estás en lo cierto y no estoy diciendo Ángel que puedas lograr todo lo que deseas no por suerte y por desgracia paradójicamente ojalá la buena gente pudiera lograr todo lo que desea pero si la mala gente pudiera lograrlo estaríamos muy mal no podemos lograr todo lo que deseamos pero si más de lo que imaginamos condición necesaria imaginarlo visualizarlo condición necesaria pueden porque creen que pueden crear un sistema de creencias que te lleve a emprender un viaje donde lo importante no será que logres exactamente lo que deseas sino el viaje del héroe en el camino te irás haciendo irás creciendo irás aprendiendo irás soltando y ese soltar te hará crecer esa es la buena suerte no es lo que te pasa es lo que haces con lo que te pasa para convertir todo lo que te pasa en un proceso de alquimia para convertir el plomo interior en oro interior muy bueno y justo que has mencionado el camino del héroe es gracioso porque vas mencionando cosas que tengo ya apuntadas que te quiero preguntar porque antes hablabas de Joseph Campbell él tiene un libro que se llama El poder del mito que seguro que conoces y has leído extraordinario el libro realmente es una entrevista que le hace Bill Moyers a Joseph y hay una parte que que a mí me marcó una cita que le pregunta Moyers a Campbell le dice ¿alguna vez cuando sigues el camino de tu corazón tienes la sensación como la tengo yo por momentos de que te ayudan manos invisibles? y Campbell responde continuamente es milagroso tengo incluso una superstición que ha crecido en mí como resultado de la acción constante de las manos invisibles que si sigues a tu corazón te colocas una especie de sendero que ha estado allí todo el tiempo esperándote y la vida que deberías estar viviendo es la que estás viviendo cuando puedes ver eso empiezas a conocer a gente que también está siguiendo a su corazón y que te abre puertas yo digo siga tu corazón y no tengas miedo y las puertas abrirán donde menos lo sospechas y de alguna manera creo que esto está muy relacionado con lo que tú has comentado y también un poco con lo que hemos visto en tu vida de cómo tú ibas haciendo cosas y aparecían personas para ayudarte y yo también lo he visto en mi vida y en la vida de mucha gente que si tú tienes un propósito car claro si eres valiente que volvemos de nuevo a una serie de valores al coraje que decías antes que decías antes y te lanzas a por aquello que la vida demanda de ti la buena suerte se va a poner de tu lado y quería preguntarte por eso por esa relación entre ser valiente seguir a tu corazón y tener buena suerte si es algo que tú pues eso también has visto y cómo se puede cultivar esto antes hemos comentado y curiosamente en una respuesta te decía cuando te pones en ese camino surgen oportunidades surgen sincronicidades surgen serendipias es decir sincronicidades de repente parece que en el espacio-tiempo las cosas se alinean y lo que parecía imposible se abre una puerta conoces a alguien envías un email te dice que sí y de repente todo se acelera surgen serendipias hallazgos valiosos e inesperados que no sabías ni que existían conoces a tal persona ves que tal libro te revela un conocimiento profundo y poderoso la palabra vocación viene de vocare que quiere decir la llamada del corazón la palabra ambición viene de ambire que viene de ese movimiento que hacen los lobos antes de atacar a la presa ambire ambivalente es el movimiento que hacen de su cabeza de un lado hacia otro mirando por donde pueden atacar en el punto más débil de la presa la ambición se refiere a una depredación de conseguir lo que el otro tiene y que yo podría tener la vocación es un camino del corazón donde tú no compites con tan a nadie sino que sirves sino que te entregas y al entregarse la vida se te entrega y yo sé que esto puede sonar esotérico o metafísico pero en mi propia experiencia todos los acontecimientos y he vivido cosas difíciles complicadas críticas y aquí no voy a entrar no es necesario entrar a las vicisitudes que todos tendremos en la vida en modo de sufrimiento pero que cuando hay la voluntad de comprender no estorbar y servir cuando hay la voluntad verdadera de aportar valor y de aprender y de querer hacer bien las cosas ese camino del corazón se allana y facilita la emergencia la aparición de personas situaciones contextos mensajes señales constantemente que son como esas térmicas que hacen que el que vuela en parapente se pueda elevar constantemente y llegar muy lejos la intención pura de corazón puede a veces hacernos encontrar en el camino a personas que abusen de nosotros pero si aprendemos también a reconocerlas y a ser muy selectivos en el camino de la vida y perseveramos en esa voluntad de servir y de cuidar la realización se produce con una mucho mayor facilidad lo cual no quiere decir que en el camino porque claro hay un ángel hay una gran confusión lo que me da placer es bueno y lo que me da dolor es malo eso es una gran mentira en la vida tendremos dos tipos de maestros los maestros que vendrán desde la alegría la bondad la amabilidad el placer la ternura benditos sean gracias a esas personas situaciones o contextos amables podemos crecer pero muchas veces nos confundimos a veces los mejores maestros vendrán disfrazados de adversidad de crisis de dificultad de tristeza de dolor y no estoy haciendo apología del masoquismo no estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno estoy diciendo que el dolor es inevitable pero que el sufrimiento que es la recreación mental del dolor es opcional y que muchas de las grandes palancas de transformación de nuestra vida vendrán desde el dolor vendrán desde la persona que nos opondrá difícil vendrán desde la situación crítica pero si eso lo sabemos observar si podemos aprender con humildad si sabemos elegir si sabemos gestionar esos contextos de vida pueden ser palancas de transformación extraordinaria porque ese estiércol puede convertirse en abono que haga que crezcamos radicalmente por eso digo que la palabra crisis comparte etimología o raíz o prefijo con crisálida la mariposa que se el gusano que se convierte en mariposa pero tiene que pasar por una noche oscura del alma encerrada en su propia tela moviéndose para luego romperla y en ese último impulso sale la mariposa crisis crisálida crisis crisol elemento alquímico que permite destilar y que entre toda una serie de material en el crisol que luego acaba saliendo la destilación pura lo más elevado la piedra filosofal la crisis tiene comparte raíz con crítica una situación de crisis lleva a una situación crítica pero que es la crítica la reflexión rigurosa y necesaria cuyo cultivo te lleva al criterio y el ejercicio del criterio de saber pensar bien te lleva a la criba a la selección rigurosa y meditada para que te quede lo bueno de la vida crisis crisálida crisol crítica criterio criba cristo a la conciencia de servicio desde el amor en la cual tú decides dar lo mejor de ti en cada instante y no lo digo desde el dogma lo digo desde la etimología de nuevo volvemos a lo de siempre que decides ser y si decides el camino del corazón dándolo todo el camino del éxtasis lo da y todo no espero nada pero luego lo recibes todo mucho más de lo que esperas y no me refiero a lo material lo material si tienes agua caliente una cama y puedes dar de comer a los tuyos que más quieres si luego además puedes prosperar y permitirte un mayor confort que bien pero lo que da de verdad sentido a la vida es la sensación de sentir que estás en el camino que deseas con quien anhelas haciendo algo que sabes que hace bien a otras personas y eso para mí es una vida con sentido y a partir de aquí te puedes morir en cualquier momento y en paz porque vives la vida en una plenitud consciente en cada instante y quien no encuentra eso necesita refugiarse en el deseo constante de me cambiaré el coche o tendré tal cosa y ahí es una carrera sin fin es el ratoncito que da vueltas en una rueda sin fin porque una vez tienes esa cosa nueva vuelves a sentir el vacío porque lo material no puede llenar nunca ese vacío espiritual que es el anhelo profundo que tiene todo ser humano de llenar su ser lo material te tiene que dar confort te tiene que dar un cierto bienestar y está bien que tengas placer claro que sí no estoy haciendo apología de la austeridad pero lo que impulsa la existencia es de nuevo poner la inteligencia al servicio del amor a mi modo de ver pues de nuevo poco que añadir a esta genial reflexión te quería preguntar ya para cerrar este tema de cómo crear buena suerte por un par de aspectos o de factores que contribuyen a crear esa buena suerte hemos hablado de la actitud hemos hablado del sentido y quiero preguntarte por un par de cosas más tangibles por ejemplo antes comentabas los hábitos que todas las acciones que realizamos día tras día en piloto automático que son la mayoría está demostrado pues en gran parte van a ser lo que determinen nuestras circunstancias y por lo tanto lo que determinen cuánta buena suerte atraemos a nuestra vida en tu experiencia ¿qué hábitos comparten los creadores de buena suerte y por qué esos hábitos concretos ayudan a tener buena suerte y no otros? Hay dos reflexiones a esta respuesta Ángel la primera lo que transforma la vida de una persona es el cuidado del detalle hay hábitos que son atómicos entendiendo como lo atómico lo pequeño 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 que cuando lo encadenas algo muy pequeño de forma habitual crea una transformación radical ejemplo uno tú tienes un objetivo X quieres aprender a jugar al tenis algo por ejemplo así un año tiene 365 días si el objetivo es jugar al tenis bien que es un 100% con que solo tú tú cada día consigas un 0,3% de mejora incremental en un año estás en el 100 yo por ejemplo experimenté un cambio en mi físico tremendo simplemente en las pausas de trabajo haciendo flexiones contra la pared pero claro hacía tandas de 40 flexiones 40 flexiones 20 veces al día son 800 flexiones 800 flexiones contra la pared es decir no levantando mi peso que son 90 kilos sino un peso menor que son 40 kilos pero si haces 20 tandas de 40 flexiones 365 días al año haces 292.000 flexiones en las que levantas 40 kilos de peso son 11.680.000 kilos que levantas en un año cambió radicalmente mi estructura muscular después de una ruptura que tuve de un tendón en el brazo donde no pude hacer deporte durante 6 meses solo esas flexiones 20 en cada pausa que hacía 40 perdón en cada pausa que hacía que eran unas 20 al día porque yo puedo trabajar media hora para un momento y hago medio minuto o un minuto de flexiones son 11.680 toneladas en un año ¿me estoy explicando? sí la suma de lo pequeño genera cambios radicales a largo plazo cambios radicales y pongo este ejemplo porque a mí me cambió toda la estructura del tronco hacia arriba después de estar medio año de dejar totalmente la actividad por una lesión grave de ruptura del supraspinoso por un lado la grandeza es el cuidado del detalle si tú cada día mejoras tu manera de redactar por ejemplo cuidas la puntuación puntos y comas durante una semana te esfuerzas en eso luego en incorporar cada día una palabra a tu lenguaje que te enriquezca eso te puede llevar a descubrir conceptos fascinantes que los aplicas a tu lenguaje y entonces modificas tu realidad en todo tener ordenado tu lugar de trabajo tener tus libros clasificados tener la casa pulcra cuidar los pequeños detalles de manera constante genera hábitos y la suma de hábitos forja un carácter que condiciona punto uno muy bien pero qué hábitos y ahí es donde entramos a la relación entre valores virtudes y hábitos cuando tú dices yo quiero ser responsable es decir tener la habilidad de responder ante las cosas que me suceden en mi vida especialmente ante los conflictos y los errores y los enfrento con coraje eso es un valor un valor es un horizonte es una utopía yo quiero tener el valor de la responsabilidad de entrada pero cuando tú empiezas a ejercitar la responsabilidad en todo recibo un email y lo respondo tengo la bandeja vacía cualquier estímulo que recibo tengo tres opciones responder inmediatamente delegar inmediatamente o tirar porque es spam y es algo que no me interesa si tú ante cualquier estímulo que recibes respondes delegas o tiras tienes la bandeja vacía tienes una productividad que se multiplica exponencialmente entonces el valor de la responsabilidad se convierte en virtud porque ya es un hábito y al ser virtud y al estar integrado como un hábito tu persona aumenta muchísimo su valor cojamos otro valor la humildad si en lugar de tomarte las cosas personalmente aprendes a que cualquier cosa que te dicen no te la dicen personalmente pero que te puede ser útil y desde la humildad la elaboras y la integras toda la mierda que tú sentías antes que te tiraban encima se convierte en tesoro puro que te ayuda a mejorar a cuestionarte y a crecer incluso aunque alguien te machaque porque tú te cuestionas qué parte de veracidad hay en esa crítica y entonces aunque te duela puedes crecer puede ser que concluyas que lo que te están diciendo es falso pero si tú eres capaz de dirimir el grano del trigo entonces puedes crecer el propósito otro valor otro valor quiero tener un propósito quiero tener una meta quiero conseguir en tres años crear un negocio que me dé tanta rentabilidad muy bien ese propósito llévalo a una meta objetivo grande de traducerlo en objetivos específicos baja los objetivos específicos por ejemplo el propósito es escribir un libro muy bien ¿cuáles son los objetivos? los 20 capítulos del libro muy bien ¿cuáles son los subobjetivos? cada capítulo tiene que tener 10 apartados muy bien ¿qué tengo que hacer cada día para lograr un subapartado? pues escribir sobre esto sobre esto y sobre esto y me lo pongo como un propósito al cabo de tres años habrás escrito un libro que será la meta que querías conseguir los capítulos serán los objetivos los subapartados serán los subobjetivos para cada subjetivo tendrás que poner un contenido específico y entonces tu vida cambiará radicalmente los hábitos son los valores en acción y cuando una persona va integrando valores en acción imagínate una persona que es optimista y es en el suelo y cabeza en las estrellas que tiene coraje que tiene responsabilidad que tiene propósito que tiene humildad que tiene corrección que tiene confianza que tiene capacidad de entrega es empatía pero eso no es nada teórico todo eso se traduce en algo que haces cada día en pequeños hábitos atómicos pequeñas cosas que pueden transformar radicalmente tu estilo y ahí está la buena es en el cuidado de los detalles donde está la grandeza entonces piensa tú en tu vida aquí y ahora aquí y ahora ¿qué quieres incorporar en tu vida? ¿qué quieres? piensa en un valor y piensa en un objetivo por ejemplo quiero ser responsable y mi objetivo es crear mi propio negocio dentro de dos años muy bien coge ese objetivo fragmentalo en subobjetivos en tareas cotidianas que tengas que hacer y cada día ponte un 0,15% de mejora porque al cabo de dos años estarás en el 100% y aprovecha ese objetivo para practicar el valor de la responsabilidad el valor del propósito trabajando eso conjuntamente puedes cambiar radicalmente tu vida o sea no es algo etérico es algo muy concreto que haces día a día y que te comprometes contigo mismo ahora sí al final si fallas a un compromiso te estás fallando a ti mismo no es que la vida te traicione no es que los demás sean malos no es que haya una conspiración contra ti no hay conspiración coño es que haces tú aquí y ahora para hacer que tu vida gane calidad en cada instante y eso supone acción determinación visión y cuando todo eso se lleva a cabo la vida cambia radicalmente la tuya y la de tu entorno de nuevo que decides ser y en consecuencia que decides hacer acción pues ya una última pregunta para terminar con el tema de la buena suerte quiero preguntarte por otro de los aspectos que yo creo que son clave a la hora de crear buena suerte que son las personas de las que nos rodeamos yo creo que que todos hemos experimentado que hay personas que parece que que solo traen problemas a tu vida cuando están dentro de tu vida mientras que hay otras que son todo lo contrario que es que es mágico que son como si te estuviesen surtiendo de buenas oportunidades y de suerte continuamente son como imanes de la buena suerte yo creo que con tu historia pues se ha visto claro como ha habido personas clave que bueno pues han traído cosas buenas a tu vida ¿cómo podemos identificar a cuáles son las personas que son imanes de la buena suerte de aquellas que que son lo contrario que la repelen y qué es lo que podemos hacer para conseguir que más personas de ese primer grupo de los imanes de la buena suerte formen parte de nuestra vida escucha tu cuerpo y escucha tus emociones si estás con una persona que te deprime si estás con una persona que te crispa si estás con una persona que habla mal de los demás cuando ellos no están frente a ti si estás con una persona que ves que quiere manipularte si estás con una persona que promete y no cumple si estás con una persona que ensucia y no limpia si estás con una persona que desordena y no ordena si estás con una persona que le prestaron y no devuelve si estás con una persona que maldice a alguien por la espalda cuando por delante le ha hecho la pelota Si estás con una persona que está en la ira, en el deseo, en la envidia, en el miedo, en el orgullo, te va a hundir. Te va a hundir. ¿Cómo los identifico? Observa cómo te sientes si tu estómago se cierra, si sientes presión en el pecho, si ves una incoherencia, una disonancia, si tu mente se hace la pregunta, si tus ojos se cierran y miras a esa mente porque dices, aquí hay algo que no me cuadra, no lo dudes. Entonces, si hay disonancia, si hay inarmonía entre lo que esa persona dice y hace, siente y hace, siente y dice, si hay incoherencia, inconsistencia o incongruencia, cuidado, pon tu semáforo en ámbar. Porque eso no quiere decir que le decides el mal, le desees el mal a esa persona para nada, pero esa persona puede ser un atractor destructivo, un agujero negro que te lleve al colapso. Si estás con una persona que te hace sonreír, si estás con una persona que te inspira. Si estás con una persona que ves que es amable, como trata, por ejemplo, al camarero del bar que le sirve el café. Si estás con una persona que ves que es ordenada y pulcra. La psicología crea la realidad, el alma crea la materia, los valores crean valor. Observa la calidad emocional, mental, de hábitos y ética, actitudinal, emocional, de hábitos y ética. De las personas con las que estás. El entusiasmo se contagia, la depresión y la mala leche también. Todo se contagia. Observa qué sientes en tu cuerpo. Hemos dado mucho peso al pensar. Observa el sentir. Uy, tengo una contractura de espalda. Uf, me está cogiendo dolor de cabeza. Ostras, esta persona habla, habla, habla y no escucha. No me ha preguntado ni cómo estoy. Cuando me llamas solo es para pedirme cosas. Y además, cuando le transmito una buena noticia de mi vida, me pone siempre peros. Parece que mi felicidad o mi éxito la joroba y la fastidie. ¡Aléjate! Igual que hay personas que te dan alas, hay personas que te ponen anclas. Por eso, lo que más me pedían los alumnos tras Crea tu buena suerte era un programa de crear buenas relaciones. Que es el segundo programa. Pero no es casual y es muy bueno que acabes con esta pregunta. Y no es casual. Porque al final, buenas relaciones crean buena vida y buena suerte. Y malas relaciones crean mala vida y mala suerte. El problema, ¿cuál es? Que no nos han enseñado a elegir. No nos han dicho, tú puedes elegir. No, no, tú tienes que comer el marrón porque esta persona tiene un vínculo de sangre contigo. Oye, puede ser mi hermano, puede ser mi madre. Yo la respetaré, pero no tengo por qué tragarme. El ácido que vierte continuamente en mi existencia y que me está dejando la piel a tiras. Hay falsos amores que matan. El verdadero amor impulsa. El mal amor mata. Y hay gente que hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, lo más importante es que tú crees un espacio de respeto a ti mismo. A ti misma. Y para ello es necesario ser muy selectivo. No solo con los contextos físicos en los que estamos, las situaciones. Sino sobre todo con las personas. Y como no nos han enseñado, a veces aprendemos por ensayo y error. O abofetadas. Pero, en definitiva, tú identificarás una persona que te da alas o que te hunde por cómo te sientes a nivel emocional. Y no te engañes. No te engañes. Hay algo muy fuerte, Ángel. En estos directos que hacemos cada dos semanas, respondo a las preguntas de las alumnas y los alumnos. Y en realidad todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe si algo le hace bien o lo hace mal. Lo que pasa es que no lo queremos ver. Y lo que da pereza es tener que poner un límite o decir un no a algo que nos mata. ¿Tú mantendrías una empresa que genera pérdidas constantemente y que tienes que irte endeudando para sostenerla? ¿Verdad que no? ¿Por qué mantienes una relación que te genera pérdidas emocionales, de calidad de vida, de bienestar, de felicidad constantemente? ¿Por qué te da pena la persona y un churro y una mierda? ¿Por qué te falta el coraje para decir hasta aquí hemos llegado, bonita, bonito? Te deseo lo mejor, pero no será conmigo. ¿Por qué hay personas que llegan a morir, que llegan a perder la vida por estar en entornos tóxicos y hostiles, sabiendo que lo son, pero porque no tienen la determinación de cortar con aquellos? Es como la muela con el nervio que te está jorobando la vida. Es como la piedra en el zapato, que por pereza pararte y sacarla te destroza el calcetín y la piel del pie y hasta te puede provocar una tensión muscular que llegue hasta generarte una cefalea por cadena muscular, desde el pie hasta la nuca. Tú eres tú y yo soy yo. Y podemos vincularnos desde lo mejor. Pero yo decido vincularme desde lo mejor, no desde lo peor. Estate muy atento a los síntomas. En realidad tú sabes perfectamente quién te quiere jorobar y quién es buenas personas. Si estás con alguien que te quiere jorobar, no te quejes luego de que andas jorobado, porque tú has elegido andar con el que te joroba. Y si estás con alguien que te hace crecer, no te asombres, porque evidentemente rodearte de gente bella y buena que la hay y de gente grande que la hay te hará grande. Por lo tanto, tú eliges. Pero hay personas que eligen ponerse en la posición de víctima para estar constantemente quejándose y diciendo hay pobre enemí porque de esta manera tienen la mirada del otro. Y hay personas que deciden salirse del juego de la víctima porque no necesitan ese vínculo desde la falsa compasión para saber que la vida merece la pena y que hay maneras de relacionarnos y de crecer que no necesitan para nada de un sufrimiento que justifique esa posición de víctima. ¿Qué decides? Pues me gusta que hayamos acabado la parte de crear la buena suerte con esta reflexión. Añadir un par de cosas en mi experiencia sobre cómo atraer a personas que atraen buena suerte. Yo en mi experiencia ha sido lo primero, tienes que soltar el lastre, tienes que quitarte esas anclas. Yo he tenido alguna ancla en mi vida y cuando te la quitas es la noche y el día. No tiene nada que ver. No te das cuenta hasta que te lo quitas de hasta qué punto te estaba lastrando. Y luego yo creo que es convertirte tú mismo en una persona que atraiga buena suerte porque como decías antes, no sé cómo era la frase de las almas se encuentran entre sí, pero en mi experiencia siempre ha sido así. Y según yo he ido convirtiéndome en una mejor persona y una persona que aporta más valor y que en definitiva traigo mejor suerte, pues de alguna manera esas personas llegan de manera orgánica a tu vida porque la gente buena atrae a la gente buena y quiere juntarse con gente buena. Los creadores quieren juntarse con creadores. El mundo funciona así. Igual que la gente que critica y demás también tienden a juntarse entre sí. Entonces, si tú criticas, vas a atraer a ese tipo de gente a tu vida. Claro, se habla de la ley de la atracción. A mí me gusta hablar de la ley de la resonancia. Si a ti te gusta la música, tienes un piano y tocas el do, todos los dos en las diferentes escalas van a vibrar esas cuerdas por resonancia. Por lo tanto, tú quieres atraer a gente generosa, sé generoso. Tú quieres atraer a gente amable, sé amable. Tú quieres atraer a gente potente, sé potente. Porque es evidente que cuando tú mezclas el agua y el aceite, ¿qué sucede? Que las burbujas buscan los niveles de densidad en función de cada sustancia. Y el aceite se junta con el aceite y el agua con el agua. Y si añades vinagre, verás la capa de aceite, la capa de vinagre y la capa de agua en el vaso. En lo humano es exactamente igual. Entonces, si tú quieres entrar en un entorno de prosperidad, de conciencia, de realización, procura ser consciente, procura trabajar en ti la prosperidad. Es decir, tú no puedes escuchar a otros si tú no eres capaz de escucharte. Si tú no puedes perdonar a otros, si no puedes perdonarte. Tú no puedes dar dirección y sentido a la vida de otra persona si no eres capaz de dar dirección y sentido a tu vida. Trabaja primero en ti. Cultiva tus fortalezas. Conviértelas en hábitos y entonces tu vida cambiará radicalmente porque entrarás en una nueva realidad. El cambio es siempre de dentro hacia afuera. Por eso la gente a la que le toca la lotería, si no han preparado una cultura de ahorro, de sobriedad y de gestión, lo pierden todo porque, como decía Ralph Waldo Emerson, ese gran filósofo americano, antes de adquirir un gran poder, debes adquirir la sabiduría para poderlo gestionar. Y la vida cambia cuando en tu crisol interno, en tu ser interno eres capaz de incorporar esas habilidades, esos hábitos, esas virtudes en acción que hacen que entonces a tu campo vital, a tu entorno energético vital, por resonancia, por reverberación, por coherencia, literalmente, por coherencia, vengan personas, contextos, situaciones que vibran con la misma onda. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Pues, Alex, muchísimas gracias, de verdad, por todos estos consejos tan valiosos. Estoy seguro de... A ti, por esta... Ha sido la mejor entrevista de mi vida. La más completa, la más rigurosa, la más extensa, la más profunda. Estoy encantado de haberte conocido, Ángel. Pues, muchísimas gracias, me alegro mucho y es un honor para mí que digas estas palabras. Comentar simplemente que, bueno, que lo que hemos hablado pues es nada, hemos estado hablando sobre este tema una hora y que, pues, bueno, quien quiera profundizar más y consumir este contenido de una manera más ordenada, con cuadernos de trabajo, con ejercicios concretos, pues, recordarles el tema de tus cursos donde profundizas en todo esto y mucho más, mucho más de lo que hemos podido charlar aquí y, nada, vamos a preparar el enlace que comentaba antes de viviralmáximo.net barra Alex Rovira, todo junto y ahí, pues, tendrán un enlace a la página de tu escuela donde están todos tus cursos y pueden echarles un vistazo y leer toda la información. Y, nada, ya para despedirme, si me permites, tres preguntas muy, muy rápidas que son con las que termino con todos los invitados. Muy bien. La primera es sobre libros, ¿vale? Y normalmente le pido a los invitados que me digan, pues, cuáles son los libros que más les han marcado a ellos, pero, en tu caso, sé por otras entrevistas que son El hombre en busca de sentido, que también es uno de mis favoritos, lo leí hace poco y me fascinó, y El hombre que plantaba árboles. Y, como ya conocemos que estos dos son tus libros favoritos y los que siempre sueles recomendar, lo que voy a preguntarte es que nos cuentes de tus 17 libros que has publicado hasta ahora. No sé si ahora son 18 con este, no sé si lo he contado. ¿Cuáles son tus tres favoritos? No sé, los tres de los que te sientes más orgulloso, a los que les tienes más cariño y por qué. Pues, mira, la buena suerte es que son muchos, pero si me dices, Chris, te diría, ahora te diría, la buena suerte, el último que acabo de sacar, las siete llaves, conquista tu libertad vital, porque es la síntesis de muchas experiencias y contenido. Y, además, la reacción que estamos teniendo ahora en los medios y en los lectores es fantástica y me encanta cómo ha quedado el libro, las siete llaves, las siete llaves, la buena suerte. y también diría, elegiría entre dos, o la buena vida o alegría, o la buena vida o alegría. Me quedaría con esos cuatro que en realidad me pides tres, pero te he dado cuatro. ¿También son los que le recomendarías a alguien que no te conozca y que empiece con tu obra? ¿Que empiece por ahí? Sí. Sí. Guay, pues pondremos enlaces a todos los libros tuyos que hemos mencionado durante la entrevista para que la gente pueda verlos y comprarlos y demás. Segunda pregunta. Hemos hablado de tu pasado, nos has contado de tu presente y de tu futuro. Solo nos has dicho que tienes pensado lanzar varios cursos más, uno cada tres meses. ¿Algún plan más que tengas, algún otro proyecto que tengas en mente para los próximos meses o algún cambio en tu vida que tengas pensado hacer? Sí, sí, Dentro de la escuela digital voy a hacer directos, quiero crear contenidos de transformación personal, empresarial, no solo en el formato de curso sino explorar nuevas fórmulas y ahí estamos trabajando con Javi Pastor en herramientas creativas que llegado su momento también te diremos porque yo de esta entrevista creo que ha surgido una amistad y quiero que prevalezca en el tiempo. Yo también. Así que vamos a crear contenidos que ayuden a mejorar la vida de las personas que de verdad quieran crecer. Y ya la última pregunta, ¿hay algún consejo, alguna recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes? Una frase de Jung, ese gran psicólogo que precisamente Joseph Campbell bebió mucho de él. Jung tenía frases maravillosas y una de ellas es la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y cuando la leí en su momento me impactó profundamente porque pienso que es verdad. El mensaje sería ¿cuál es la vida que quieres vivir? Porque si no vives la vida que quieres vivir, la otra vida pues a veces nos pasa una partida muy cara, un precio muy caro. Creo que vale mucho la pena arriesgarse por lo que amamos, creo que vale mucho la pena luchar por lo que da sentido a nuestra vida, por nuestra vocación y efectivamente Jung tenía razón, la vida no vivida es una enfermedad de la que podemos morir. Por lo tanto, la manera de curarnos es vivir la vida que queremos vivir, apostarlo todo para que sea realidad y tener en cuenta que ningún camino es fácil pero que precisamente en esa dificultad y en esos desafíos residen las palancas de transformación y de crecimiento que al final dan sentido a la vida. Así que me quedo con esa reflexión de Jung y con lo que a colación de ella ha surgido. Pues yo creo que has elegido la frase perfecta para terminar esta conversación. Y pensando también en tu espacio y en tu propósito que es crear una vida a tu medida pues creo que tenemos que acabar. Por eso te digo que es perfecta. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que nos hayan escuchado y que quieran saber más sobre ti y sobre tu trabajo? Pues primero en tu enlace primero en tu enlace pero luego está mi página web que es alexrovira.com con v alexrovira.com tengo también instagram a través de la página web verán el instagram el twitter facebook linkedin pueden encontrarme en el canal de youtube canal alexrovira donde cada semana cuelgo un par de vídeos con reflexiones y herramientas de todo lo que hemos venido hablando y también en el podcast también tengo mi podcast el podcast de Alexrovira en spotify itunes ebox google podcast y en otras plataformas así que hay muchos muchos medios de acceso pero el primero a través de tu enlace vale perfecto pues nada pondremos en el post que acompañará a esta entrevista pondremos los enlaces a todos esos canales redes sociales a tu web y demás para que quien quiera seguirte pues pueda hacerlo de la manera más sencilla posible muchas gracias Alex de verdad muchísimas gracias por dedicarme este rato ha sido bueno he disfrutado un montón he estado super pendiente de todo lo que contabas me ha encantado ha sido un placer ha pasado el tiempo volando y y estoy encantado de conocerte y muy agradecido de todo corazón por tu rigor por tu profesionalidad por tu amabilidad por tu profundidad yo no sabía de ti Javi Pastor me habló muy bien de ti muy muy bien y y tenía toda la razón así que aquí tienes a un amigo para lo que necesites y seguimos lo mismo digo estamos en contacto y nada yo ahora mismo estoy viviendo en Barcelona si es que si algún día vienes por aquí y tienes un rato me encantará invitarte a un café podemos ir a la pastelería del libro de la brújula interior o lo que sea para rememorar que te recordabas antes donde estaba un gran abrazo y también a todas las amigas y amigos que te siguen y que te escuchan por estar aquí un abrazo a todos un abrazo grande para ti también chao gracias Ángel chao hola hola Ángel al habla otra vez muchísimas gracias por escuchar este episodio número 37 de una vida a tu medida como siempre en una vida a tu medida punto com barra 37 encontrarás una lista con todos los enlaces a los recursos a las webs y a los libros que hemos mencionado Alex y yo durante nuestra conversación si te ha gustado el episodio por favor suscríbete al podcast y déjanos una opinión en iTunes en iVoox o en tu plataforma favorita a ti solo te llevará un minuto y estarás ayudando a más personas como tú interesadas en crear una vida a su medida a encontrar el programa y eso es todo por mi parte un abrazo muy grande recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio